hola qué tal amigos del show mi nombre es jorge carvajal estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy transmitiendo completamente en vivo en productora 69 en jorjito carvajal y en paperra yo y hoy venimos más perras que nunca hermanas de una vez se los advierto porque qué creen ay pues que resulta que ahora nos quieren desmentir todo y todos ah no bueno salieron bien fregones pero ahorita les voy a contar y ahorita me los voy a poner en su lugar como hijos no pero bueno vamos a comenzar hermanitas el día de hoy presentándoles nada más ni nada menos que a felipe cruz el fili que parece osito osito pili cómo estás qué pasó mi jorge oye es que tú parece que estás en hawai o quién sabe dónde dónde te encuentras bueno por lo menos este acá por mi el aire acondicionado la calefacción y todo el rollo la calefacción fíjate que por mi pueblo está haciendo un santo frío que para qué te cuento hay bueno ahí siempre hace frío no la fría que es pili todo el tiempo millor pero está haciendo un frío sabroso afortunadamente mira tengo mi borreguito ya viste eh y con este no pasó ningún frío y nada más porque no quise no me puse mi mi gorrito de bebé te acuerdas aquellos que me compré en París con su boli te los hubieras puesto en lugar de ese chongo que traes hoy de verdad mejor el gorrito de verdad que sí oye no yo creo que ya al ratito me voy a ir a cortar el greñero porque ya de verdad ya no la voy a ver yo creo eh dice yo creo hermanas no la friegue ya arregla pues mi yo es que tengo dos opciones o ir a cortármelo o me lo corto yo pero si me lo corto ya ves luego el machetazo mejor así y entonces pues está haciendo un fríazo y no y luego déjenme les voy a platicar algo mi yo que en la mañana pues que me levanté yo creo como a las ocho o más o menos de la mañana pues yo me levanto y ya me meto a bañar ¿no? yo dije pues le prendo al baño porque imagínense nada más si hace tanto frío y el boiler es automático se está prendiendo cada cinco minutos porque nada más se enfría y otra vez se prende yo y el gasto de gas es muy fuerte entonces pues nada más lo ponemos cuando alguien. Ay tú siempre de cuenta chiles Fili. No mi George no 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 es que de verdad aquí se la pasa todo el tiempo prendido el boiler porque hace mucho frío entonces resulta que en la mañana prendo mi boilercito para meterme a bañar y yo dije pues le doy diez minutitos porque no me gusta bañarme con agua muy caliente ahorita nada más con tibiecita entonces dije bueno pues ya total de que le prendo al boiler y este y me meto a bañar ay mi George ay mi George. ¿Qué pasó? Pues ya ves que están haciendo ya ves que están haciendo las obras aquí en la casa pues no fueran estos señores y le movieron y le cerraron ahí al al boiler ay Dios mío me baño. Dicen que para verse así les pagas lo de la semana. Ya que no quiere pagar por lo menos se la hacemos difícil dijeron. Oye mi George. Qué horror. Con tanto frío yo bañándome con el agua helada de la rega. Ay no puede ser desde la mañana no se me quita el frío mira nomás traigo la temblorina y aparte de todo pues. Ay entonces yo creo que ya está gripa atrás porque yo creo yo creo yo creo no 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 si ha estado medio medio gacho pero. Se te pararon los pezones Philip con el agua fría. Ay los traigo los traigo todavía mi George con las altas no no puede ser. Y luego lo demás se te encogió más todavía. Pues imagínate azules azules. Ya habían metido todo. Pero bueno ya estamos más que listos mi George para arrancar esto que es en shock con todos ustedes agradeciéndoles que nos vean a través de tres canales ya lo saben Jorjito Carvajal productora sesenta y nueve papá rayo tres canales simultáneamente para que ustedes decidan en cuál quieren ponerle si nos apoyan en los tres sería mucho mejor si nos regalan like en los tres estaría también excelente y obviamente estar suscritos también en todos los canales porque de esa manera miren crecemos más rápido y obviamente nos extendemos más así es que se los agradecemos muchísimo y sean todos ustedes bienvenidos porque aquí arrancamos. Dicen que todos están diciendo que se ve que eres bien codo que no quieres ni gastar en el peluquero. No deja tú de que no quiero gastar no quiero salir allá con con que me estén ahí arrimando y echando todo el el vago ahí encima y por eso no de que ya necesito ir desde hace cuánto pero mira nomás ya como como lo traigo y yo ya ni quiero decir porque sí sí está medio medio gacho. Pero yo ya te dije que te hagas una cola de caballo y ya Filipe ¿Qué pa' qué te haces tanto? No lo que pasa que de atrás está bien cortito porque acuérdense que me lo corté y nomás quedó todo mochado y luego de acá lo tengo un poquito más largo de acá más corto está todo disparejo todo chueco. O échatelo todo así de lado así voladito y ya te la pasas todo el tiempo así. Ahora resulta. Oigan bueno pues vamos a empezar y les pedimos por favor hermanitas que usen el hashtag me quedé en shock por favor porque ya saben que ese es muy muy importante hermanitas y vamos a empezar saludando a la gente ya saben este vamos a hablar primero vamos digo vamos a saludar primero a hay quien anda aquí tú Filipe a ver Natalia Esparza hermana Natalia Esparza gracias hermanita. Ya no te había visto hermanita muchas gracias Alemania ya no verdad Nancy Aguilar Ramírez también desde Acapulco muchas gracias Marilu Bertis que dice que si estamos uniformados no yo ando de blanco con negro y el Filipe de beige con 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 negro ¿verdad? Con mezclilla mira a ver a ver a ver los pezones Filipe ay ay yo pensé que eran tus pezones son unos botones no si son mira ahí está Ya te digo que ando aventando las altas oye pues es que sí mi yo se está haciendo frío Dice este Gerardo Gómez dice Gigi hermana parece que fuiste a la misma clínica de belleza que la gaviota ay de veras nos parecemos ay no me digan hermana Y ahora en Angélica Rivera Blanca Hernández saluditos Alicia Chávez Yusef también dice dice el Filipe en Cruella de Vil Ándale más o menos Que sueltes tus perros Filipe No si dejan eso por ahí anda el hueso dando lata Luego dice Pepe Pérez hermana saludos a mi esposo Tadeo que ya va a presentar su examen profesional de contador público Tadeo hermana ya pone a otra a estudiar y a trabajar que no esté nomás de huevones mira Espera y espere que el otro se titule para que le dé el gasto más alto Ay no que sea de modos la hora No pues sí 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 Felicidades Tadeo Luego los contadores y de repente si son un poco dicen que yo soy codo los contadores de repentito se andan más en mi George Y luego esa niña Filipe también Acuérdate Acuérdate como nos ha tocado Mar Villén también dice que si vamos a hacer la primera comunión Maximiliano XD dice muchas gracias por tu donativo hermanita gracias Connie Rosano también Breseca muchas gracias también anda por aquí Yaquecito dice nada más es cuestión de practicar y uno se puede cortar el cabello solo Filipe Ay pues sí pero yo ya me lo corté como cinco veces y nomás no aprendo Otra ya no le voy a jugar Chismes en la web Y un fea de modos para el Filipe que no me dejó dormir anoche Sí Hoy Ya que se metió en mis sueños Ay dice un saludo para los del curso 29 y 30 de agosto Saludito chismes en la web y saludos para todos los que han tomado el curso hermanitas Dice Omar Mezquita que te pareces de la familia pelucha Filipe Pareces esta ¿Cómo se llama? A Ludovica Ludovica peluche Oye y eso que no me han visto con mi ese que me traje de Japón ¿De dónde me lo traje? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es ese? El de Camerino El de Don Camerino peluche Ah sí también tiene otro de peluche Ay no ya la friegas Filipe Nada más para que veas Han atrasado en la moda Vaz Bueno ¿A quién vas a saludar? Espérate tú dices que atrasado Yo sí voy adelantado a mi tiempo No como ya sabes quién No te iba Tú sí vas adelantado a la temporada Pero otoño invierno Oye no te acuerdas allá Cómo estaban de caro los peluches estos Para guardar los teléfonos y las iPads y todo eso Estaban carísimos y eran de peluche George Sí Filipe pero ahorita ya no se usan Ya quítate ese chongo que traes Y ese pelucherío ahí Estos perros Era la tendencia mi George Oigan muchísimas gracias Bienvenidos a Grisel Martínez Hola hola también Alicia Chávez Hola Gigi Filipe me quedé en shock Gracias Filipe Colón También dice Puerto Rico Saludos también está por aquí Saludos Puerto Rico Freddy JP dice me quedé en shock Gigi Filipe salúdenme Y un con salsa Con salsa hermana Muchísimas gracias Alicia Chávez Hola Gigi Reyes dice déjate tus caireles Filipe No pues así ya me los dejé Mira nada más No ya 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 Hubiera puesto gorra mejor Nunca te salen chinitos Filipe Ay sí sobre todo Estás viendo que tengo los pelos tiesos Y necios Siempre así ¿Verdad? Sí O sea si te crece largo Te crece así Pues claro como Como trenzas de la India María Así tal cual mi Jorni ¿Para qué? Para hacerle tantito Dice María María Jessica Sánchez Felipe Hermano peluche Dice también por aquí Kikis Ay ya no vi quién era Bueno era Kikis Le mandamos besos Laura Lorena López Rodríguez también Hola hola Dice saludos desde Anos saludos para Felipe y Gigi Me quedé en shock Muchas gracias Zoraida Silva también Me quedé en shock Franco Hernández Gigi Andas de Cruella de Vin Ah que tú eres la Curella de Vin Ya ves Ah yo no Tú por tus peluches Yo qué Dora Rivera también Dice saludenme Nunca me saludan Les mando muchos besitos Gracias Dice Mira Mercedes Mira Fili Espérame Mercedes Pérez Dice Llévate al Fili A Cancún A sus servicios de peluquería Pues yo estaba esperando Que me dijeras Vente vámonos Nunca puedes Nunca puedes Ya regresé Agarro mi avión Y mira Patitas Ay ahora Ahora mi avión Mi avión Ay 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 Agarro mi avión Mi 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 cubrebocas Y mi Y mi esa cosa La cosa esa transparente Que nunca me aprendes La careta rosa esa que tienes La careta Ajá Que de hecho mi careta Dice aquí Este Yo te cuido Y así voy Sí Fili Así dice Yo te cuido Y entonces Así llego al aeropuerto En segura ¿Sabes cómo te faltó? ¿Sabes cómo te faltó? Nada más decir Como el este diamante El negro ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Me subí a mi avión privado Y ya No, él dice a mi jet Ah su jet Fíjate Peor tantito No, yo todavía me subo a un avión No, todavía no le llego al jet Tú también estás viendo Oye, ¿y ya viajas en primera clase O todavía no? No, todavía me toca atrás Ya espero en unos cuatro años En unos cuatro años Joder Azucoba Gracias hermanita Te mando besitos Sarfati Mauricio Dice Parecen enfermeras de liste Ay, sí Ahora parecemos como enfermeras ¿Verdad? De blanco Bueno, yo en doctora Digo ahora que te refieras a mí Dime Oiga doctora Le quería preguntar una cosa Pues entonces yo en camillero Pues ya que le hago Pero por lo menos me hubieran dado Mi gorrito de ese Para taparme mis Ponte lo ve Corre Vete a poner tu cosa esa Para que te tapes el greñero Ese horrendo que trae Fili Mientras saluda Ahorita Le quise a ver Fili ¿Veres soltero? Pues sí Por eso Me puede cortar el El greñero Ni quien le ayude Hermanas Estás viendo Que estás sola Como perra Igual que yo Teresa Quirón Me quedé En show Con tanta noticia Y lo que te falta Hermanita Ahorita Lo que nos vamos a acabar Gisela Bárcenas También Malú Treis Anda por aquí Dice María Eugenia Qué envidiosa Gigi No la friegue Hermana Estás viendo Cómo anda este Adrián Oficial Busquen agüecitos Al Roque Porque se me hace Que el Filip Se hizo una birria Con ellos Mi Roque no es blanco Así que mi Roque Está bien Yolanda Rodríguez Ah también Este Cafecito Es cafecito Pero San Nicolás San Nicolás San Nicolás Revive Ládrame Por favor San Nicolás Concepción Hernández Dice Rosy Ya di mis Tres likes Ay sí Porque si no La vieja Se enoja La productora Así que mejor De los tres likes Hermanita Dice Dora Hilda Fíjate si está El Roque Quilanga En Canadá Dice Que andas De perro Aguayo ¿Te acuerdas Que usaba El perro Aguayo Filipe No Yo no me acuerdo Tú Haz de cuenta Lo que traes En el cuello También en los pies Para que se le calentaran Ay Filipe Dios Miren mejor Hermanitas Mira Filipe Hoy sí vamos a hacer A que tú eres la oreja Sígueme platicando Filipe Estamos bien Hola ya tú Con mi gorrito Ya Si ya se me Lo enfregado Wash and wear Ay no la fría Ay no ya Pero no gastes Los noventa pesos De la De la peluquería No los gastes Pero mira Ríete de tu cabeza También tú Vean Esto me da bonito A mi gorrito Mira Y aparte tiene su bolita Mira ¿Lo viste? Ahí está No pues mejor Transmite así Todo el tiempo Con la bolita Filipe Porque Ay 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 Ahora la pelo Dice envíame unas habladas Gigi Me encantan Ay que vieja Tan fea De moda Tú Ahora ya Que te gusta el pleitazo Y las argüeles Ay no Dice Sandy MX Mi Filipe Se ve hermoso Ay hermanita Tú porque eres Bien buena persona Ahora ya dicen Que eres don camerino Dice a su copa Don camerino Hay puras babosadas De veras Y nada de chismas En este programa Ya no respetan a nadie Respeten mis canas Respeten mi edad Por favor Ya Dice Dice Pastelito 61 Y uno Que ahora nomás Te falta Que hagas Bienvenida a la Navidad En shock Hermanitas Decía mi abuelita Que pases descanse Mientras yo ande caliento Que se ría la gente Apenas si le atinó tu abuelita Que en paz descanse Jessel Z dice Gigi canta al estilo perro guarumo Para el film Corina Delgado Vilchis, el rock vivo Se nos lo mostraron vivo Lo queremos vivo Se lo llevaron vivo Lo queremos Todos fuimos, todos venimos Gigi ya no puges Digo ya no cantes Ay que fea de modo Que no quiere que cante la de Ayamor Me estoy quedando sorda el Philip De por si se parece borrego Con esa chamarra más huevos con salsa Huevos, ay digo con salsa Bueno ya estuvo, ¿no? Oye, en lugar de decir con salsa Ahora huevos Ay hermanita, ahora sí se me fue Ni modo, pero por todo Por la culpa de esta mujer Que me escribió unas cosas bien feas Ay no Ya vamos a empezar mejor Porque Amor Fati dice Ahora sí parece poliboss el Philip Ay que horror Oigan, bueno, bye Miren, pues para que sigamos muy contentos El día de hoy Oye, Philip Ayer les iba a mostrar esto Pero ya ves que el programa estuvo como bien intenso Ayer ya ni tuve tiempo de nada Pero resulta Ay, sí, estamos cuatro horas Oye, sí Pero resulta que no viste que Cristiano Ronaldo Todavía tiene COVID o ya no Pues estaba toda Ay, mi George Pero mira Estaba todavía encerrado, ¿no? Sí, está con COVID Pero él sigue ejercitándose Él sigue haciendo su vida normal Oye, pues es que está bien cuidado el chavo Entonces imagínate nada más No le pegó en lo absoluto Él anda No le sintió nada No, por aquello de los contagios Lo están cuidando Pero así que tú digas Está en cama y lo hospitalizaron Y todo Él anda como la fresca mañana, ¿eh? Y luego en la casota que tiene Pues estar encerrado Es andar en el parque Ay, no la friegue Oigan, pero miren Hermanitas Pues estaba ahí en algún lugar De su casero No, no, no sé qué tiene Y pues dijo Pues qué subir Pues voy a subir una foto De una vez que jugaron Sabrá Dios con quién En dónde, cómo Ni me importa Ni qué equipo sabrá Dios No Pero subió esta foto A ver, hermanitas Miren Ahora que ya andamos Muy barrio deportivo Miren Tú conoces ese equipo Te figura algo ese equipo ¿Quién será? A ver tú Ponla Ni sabes Pues ahí está Filipe Ahí está la foto Ay, cómo no Ay, tú siempre he perdido Bueno, hermanitas Ya, 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 ya Ya apareció ¿Cuál? No, pues quién sabe ¿Quién sabe cuál? Ah, que es de Portugal Y con la selección De Portugal Y cómo se llama el portero Que es el que me interesa En realidad Los demás me vienen Valiendo gorro ¿Quién es el portero? Quiero saber ahora mismo Pues no sé Pero si quieres le digo Le pregunto a tu Alex Ay, ese está más perdido Ese borracho Que vas a ver tú ¿Ahora? No, ahorita Ahorita lo busco en Wikipedia Miren, hermanita Sube esta foto Vean al portero, hermanita A ver qué le ven De que yo le vi Ay Miren, hermana Es el que me interesa Miren el animal O no, no Que traía ahí Del adote Ahora sí que es del adote Ah, yo quiero un helado Para estos fríos, hermanita Ay, no Mina Vázquez Hermanita, gracias Y Mariel Mar Dice Todos somos Roque Gracias, hermanita Ahora ya andan con el Ya andan con el miedo De que ¿Dónde está el Roque? Dicen que se llama Ronaldo Y otro dice que se llama Rui Patricio Ay, ¿cómo se llama, hermanas? Ya me están cuenteando No sabrá Dios Cómo se llame Pero bendito sea Entre todos los del equipo Mira ¿Vieron, hermanitas? Qué cosototota Y eso que sí Que iba a jugar, Filip Imagínate Cuando no juega Pero ¿Sabes? Que a lo mejor le dijeron Que era béisbol Yo ya tengo edad Pues sí, puede ser Ay, no sabrá Dios No supiste, Fernan ¿Cómo se llama? Fernan Ay, el del portero El que está separado de ellos A mí que me importa Que se llama Raúl Que se llama Río Patricio Que se llama Ay, ya, ya Perdido Déjenme ver aquí Yo rápido le pongo Portero de la selección Ah, pero quién sabe Si era el mismo Ay, ahorita veo su foto Ahorita Aquí la veo Ni me contestan Anthony López ¿Qué se llama? Ay, yo Anthony López Entonces nos dices Cuauhtémoc Blanco Tú también ¿Cómo se llama? El que está en la foto Río Patricio Río 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 Patricio Río Patricio Necesito confirmar Yo no doy una información Se llama Ah, ya me contestó El Julio Romero Dice Yo y Patricio Portero de Portugal Ah, ya viste Ay, tiene barbota Hermanita Ay, aparte peludo Le mandamos un saludo A Río Patricio Ay, Patricio Ay, Patricio Gracias, Julio Por la información Necesitamos un Un comentario Un reportero deportivo Que nos informe Sobre estos temas Tan importantes Ay, dice Cherry Galarza Doctora Gigi Me quedé en shock Saluden a Malena Galarza Hermana Malena Te mandamos besitos Mira a la Luis Gutiérrez Tapito Dice Ana Cruz Mándale un Ricardo ¡Ricardo! Ay, el don Alejandro Dice que también Se le antojó Que sea de modos Ay, no Ay, don Alejandro Ya concéntrese Ay, mi hora Que me hace peor Fili Ay, Dios mío Oigan, hermanitos Pues vamos a comenzar Ay, sí Ya póntelo Fili Ya que te dé calor Ya que Mira Así te ves bien bonito Pues ponle que no Pero tampoco tan peor Como Oigan, hermanitos Hoy vamos a empezar Está platicando Miren Nada más Ni nada menos Que de la TV Notas Que miren Yo ya no la compro Sinceramente Ya no Ya ya no Yo ya no gasto Mi dinero en tonterías Sinceramente Loco La compré mucho tiempo Ya no me habían De dar un Una Este ¿Cómo? ¿Cómo le hacen? La devolución Como la devolución De impuestos Así deberían de dar La devolución De las TV Notas Qué horror Betushka Mujardín Dice Le gusta el vata La mujer del pelotero Ay Oigan Fíjate nada más Fili Les digo que ya Esto está Que Estamos todos locos Ya Ya no sabemos Qué hacer Ya inventamos Ya Pura tarugada Fíjate la nota De 8 de TV Notas De esta semana Ahora sale El mentado Jorge Clarividente El que trae pleito Con Sherlyn A decir Que mataron A Magda Rodríguez Con brujería Ay Ya 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 Siéntese Señora Ya Que love Y fue por Luego Luego ponen Otra Abajo Ahora Moni Vidente Yo le dije Que la Que la Que Stephanie Quería solo Fama A costa de él Esa es la nota Fili A ver ¿A quién se lo dijo? Se supone que se lo dijo A Eleazar Se lo dijo A Eleazar Yo lo único Que nunca he entendido De Moni Vidente Cómo no se enteró Cuando Magda Le iba a correr De hoy Es lo único Que me pregunto Fíjate Sabía que Stephanie Se estaba haciendo Que se quería hacer Famosa Costillas De él De Eleazar Y resulta que Ella no supo Que ya me la iban a votar Y que la votan Y ya no dijo Ni nada Bueno Luego dice Luego dice Que Chiquis Dejó al marido Que por violento Que se drogaba Y le pegaba Sabrá Dios Si sea verdad O mentira Luego Lo perdimos Que José Luis Reséndez ¿Te acuerdas De José Luis Reséndez? El modelo Que salía En Big Brother Estuvo en Big Brother En el Big Brother VIP Que fue donde lo conocimos Que se hizo novio De esta ¿Cómo se llamaba? Este Ay ¿Cómo se llamaba tú Filipe? La del cuerpasazo El Big Brother La que vive en Acapulco Ah yo pensé Que Isabel Maddow Isabel Maddow Exacto Ay Filipe Y luego que Alejandra Guzmán Trae nuevo novio Que está güero Ay Dios mío No bueno Qué cosa Esa es la Por si la quieren comprar A ver si Por si se les antojó ¿Verdad? Pero bueno Por si acaso Ya como quiera Echaron las habladas De José Luis Reséndez Que José Luis Reséndez Desde hace mucho tiempo Bueno de hecho Después de que estuvo Un ratito en Televisa Nada más Que salió de pleito Con Isabel Maddow Que las cosas Terminaron pésimo Y que Isabel Maddow Salió diciéndole también Hasta de que se iba a morir Y que no era un hombre Y que era esto Y que era lo otro Bueno Él se fue finalmente A vivir a Colombia Porque le empezó A salir trabajo allá Y de hecho Ya se quedó en Colombia Ya lleva muchos años Por allá Y de hecho Ha llegado a protagonizar Varias series Varias telenovelas Le ha ido muy bien allá ¿No? De hecho Ahora ya Ahorita lo van a ver Ya habla como colombiano Filipe Ya como que se le está Pegando el acentito Bueno Ya es parcero Miren Para los que no sepan Quién es José Luis Reséndez Él es José Luis Reséndez El de la El musculosote Este Así de guapo Entró a Big Brother ¿Te acuerdas Filipe? Pues sí Estaba Estaba tronadón ¿Cómo no? No pues estaba bien guapo Como Jijos No por eso entró Si no Pues también le hubieran dicho Que no como a mí Pero pues con ese cuerpazo Y esa carita Claro que entró Y el otro que vemos al lado Es el de ahorita Ay ¿Qué le pasó? Una cosa muy posible Mira ¿Qué le pasó? Ya ya ni se parece Ya no es José Luis Reséndez Si estás de acuerdo Aparte La barba es por personaje Que ahorita está haciendo Una serie de De narcos O no sé de qué cosa Digo También Pero ¿Sabes algo? No, no, no Es que a veces George Uno cuando ya Cuando ya madura A veces dicen Ay te pareces como a tu papá O sea Sí, sí, sí Tiene uno como características De cuando era joven Pero pues obviamente Ya en persona adulta Pero en él son dos personas diferentes Es otro No tienen nada que ver A tú te lo encuentras En la calle así Yo no lo reconozco sinceramente No Yo ni idea Ni idea Bueno Pues el caso es de que se enojó José Luis Reséndez Porque dijeron que era Que ya estaba loco Que era Que le entraba las drogas Y que estaba bien mal Y no sé qué tanto Y entonces Hice un video Miren Les voy a poner el video Para que vean lo que dice José Luis Reséndez Al respecto Ahí les va Esos p***os de la revista esta Mugurosa Asquerosa Que Esos güeyes promueven El adulterio Promueven todo lo peor Que tú te puedas imaginar Eso es lo que promueve Eso que Estar poniendo culos Para que Todos estemos Bien primitivos Primitivos de madre En un pinche estado De Supervivencia y reproducción Así quieren a la pinche población Puñetera Puñetera Pero ahí estás Jalándotela Con la revista esa Ay Maribel Mil años Maribel Ya en Munra Pero súper Súper encuerada Siempre Chichona Y tú No güey Espérate güey Tranquilo Tranquilo Primero ponte Un aceite En la mano No te vayas a arrancar El clítoris alargado Que tienes ¿Y ahora qué le pasó? Explícame Explícame Para empezar Fíjate que Ahorita que lo Lo empecé a ver ¿Te acuerdas tú De este personaje Que hacía Eugenio Derbez Que era Armando Hoyos? Ajá Que salía con sus lentesotes Y que movía los ojos Así para todos lados ¿Te acuerdas? Ajá ¿Cómo decía? Era el maestro Pues era el que regañaba A la señorita Señorita ¿Te acuerdas que le decía? A la otra que ¿Por qué? Porque le decía Como usted Por ejemplo Que está muy bonita Que no sé qué Y entonces la otra decía Bonita, preciosa, sexy No sé qué Cálmese ¿No era ese? Cálmese 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 ¿Qué te decía? No No me interrumpa ¿Te acuerdas qué decía? Ah bueno Pues así mueve sus ojitos ¿No? El recente Sí Como que Mira yo Yo le manoteo mucho Y él como que Echa mucho Mucho Beatriz Adriana Pajarillo Pajarillo Y ahí está ¿No? Ahí vamos a ponerle Y ahorita le ponemos El pajarillo Pajarillo Oigan hermanitas Pero aparte Te estás defendiendo De que te estás diciendo Te están diciendo Que te estás metiendo Mucha droga Y que ya es lo que hiciste Y haces un video así Ahora A ver ¿Por qué no No aprenden a defenderse? ¿No? El tema era Ese Bueno pues dices Fácilmente Yo no me drogo Yo hago esto Soy muy atlético Así así asado Ahora reto A la revista A que me hagan Un examen Toxicológico Y que El resultado Lo publiquen En su revista Y en su portada ¿No? Es la manera Que tienes Si estás tan seguro Que tú no estás metido En esos rollos Es la manera Que tienes De defenderte Contra una revista Que te está difamando Claro Ah no Ya se pasó A fregar A la pobre De Maribel Guardia Es que él dice Que la revista Que a todos Que promueve La lujuria Y la infidelidad Y todo ese tipo De cosas Porque ves Que sacan En cada portada A una muchacha En traje de baño O en lencería O así Que por eso Y entonces por eso Embarró a Maribel Guardia Pero aparte dice Ay Maribel Guardia Se ve re bien No sé qué Ya no sé cuántos años Tiene Y ya es una munra O sea no la friegue No la friegue O sea ya quisiera Él verse como Maribel Guardia Esa es la realidad Que tanto La están fregando Siempre que por la edad Que tiene Pues por la edad Que tiene Hay que admirarle Más a Maribel Guardia Porque mira tú La edad que tú y yo Tenemos Filipe Contra la de Maribel Y venos a nosotros Ve la ella Que aparte sale Siempre que va a la playa En traje chiquitititito Y se ve espectacular La señora Yo siempre lo he dicho Ahora se ve mejor Que cuando participó En el certamen de belleza Mucho mejor Mucho mejor Y no estoy diciendo Que se viera fea antes Pero ahorita Se ve espectacular ¿Qué le tiene que sacar Y decirle que es una munra? ¿Qué quiere decir eso? Que es una munra Ah bueno Es que había un personaje En una caricatura Que se llamaba Los Thundercats No sé si la llegaste a ver Con León Y ahí Bueno no la veía Pero sí sé quiénes son Ah bueno Pues ahí el villano Era munra Que era la momia Esta que vivía En la pirámide Y entonces se transformaba Que decía antiguos Espíritus del mal No te acuerdas Y entonces Ah es la que se volvía Como buenota Y luego ya Era como momia Andale que se ponía Así todo fortachón Y ya luego regresaba A su sarcófago Y así todo como momia ¿No? Entonces por eso es que le dice Munra Porque pues es una momia Ay no 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 me falta de respeto No pero aparte No 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 Mira durante toda la semana Mi George La semana pasada No nos pasamos criticando Que ofendan a las mujeres Que les estén diciendo Cosas feas Y luego bueno ¿Cómo te pones a ofender A una mujer Como Maribel Guardia ¿No? Con el físico que tiene La señora Lo que sea de cada quien Y sabes algo también Es prudente Para hablar Maribel Guardia Normalmente no le gusta Meterse como en tanto rollo Y generalmente Habla en buena onda Yo no sé en su vida Personal como sea Pero siempre cuida Mucho esa parte ¿No? Así como de yo respeto Sí pero además Filipe Independientemente Aunque le gustara Echar tierra En este momento En este video Era para aclarar Lo de TV Nota Sí claro El problema era Con la revista Punto Les aclaras a la revista Y les dices ¿Para de qué se van a morir? ¿Para qué embarró a Maribel? ¿Para qué le dice Munra? ¿No? O sea ¿Para qué? Es lo que yo no entiendo Y total Nunca dijo Si sí se droga O no se droga Ese tema No lo aclaro Es el tema Aclarar Pues no Y sinceramente Perdón Esos ojos Con los que salió Muy mal Se ve También cuida esa parte José Luis Reséndez Cuida esa parte Porque te están Criticando de una cosa Y sales en tu peor momento Pues habrá Dios ¿No? Número uno Número dos También Que se dé su arregladita Su peinadita Su polveadita Para hacer el video Para que lejos de decir Da cosas a la imaginación Y dices Ah caramba Así como que sobrio No se nota ¿Quién sabe? O sea A lo mejor ya sí es su forma de ser A lo mejor No, no, no lo sabemos Pero finalmente Y luego regañando al público Filipe Que porque si se prende Bueno, si se prendes o no Con una revista Es problema tuyo En tu casa Y tú lo harás a solas ¿Qué? ¿Eso a qué le importa? Que si usan aceitito No usan ¿Eso qué te importa? Si la gente usa aceitito No usa aceitito Ah, porque dice Que si que por lo menos Le compren de su aceitito Que él vende Ay, no Dicen que tú Ya estamos locos Para empezar Ya en México Ya ni Mucha gente O la gran mayoría No sabe ni quién es Así que hay que guayar Ya Cambiemos de tema Ay, no, qué horror Puras tonterías Oigan, pero siguen los pleitazos Porque resulta Que tú viste, Filip Que apenas se va a Hace cuánto tiempo más bien Fue que Que Lupita Jones Llegó a Televisión Azteca Anunciar con bombo y pirillo Que ahora iban a ser Un jicana universal En Televisión Azteca ¿Te acuerdas? Que le cambiaron el nombre ¿Era como dos años? Dos años Máximo Máximo Sí Que estuvo por ahí Roca de Alba, ¿no? Que fue cuando se cayó, ¿no? Que se cayó Sí, sí, sí Bueno, pues fue a TV Azteca Anunciaron Mexicana universal ¿No? En Televisión Azteca Y todo Bueno, pensaron que iba a ser Otra vez el Miss México De los años 80 No, no, ya no fue Entonces, bueno Ya terminó su contrato Con Televisión Azteca Obviamente no lo renovaron Porque fue un fracaso Esa es la realidad Un fracaso total No sirvió No funcionó Fue una porquería Ok Ahora fue a Imagen Televisión Y entonces ahí ya firmaron Ya va a ser Mexicana Universal Ahora en Imagen Televisión Roca de la canción Bueno, pues llega ahí Va a empezar ya el certamen Y todo No sé cuándo No sé fecha Ni me importa la mera verdad Pero la van a hacer ahí Pero lo que sí importa Es el hecho De que obviamente Van a hacer el certamen Ya están listas Todas las muchachitas Que van a participar ahora Este año En Imagen Y demás Pero resulta Que a la que gane Sofía Aragón Que fue la La Mexicana Universal Del año pasado Sofía Aragón Debería de ir Y entregar la corona Como la hacen siempre ¿No? Que dicen Y presentamos a nuestra Mexicana Universal 2019 Que viene a entregar La corona Y no sé qué Y pasa Y le monta la corona Y le monta Esa cosa que se trepan Y todo Y le aplauden Y toda la cosa Eso es lo normal Pues ¿Qué crees? Que no va a ir Sofía Aragón No va No va Ya anunció Ya Ya confirmó Es esta niña de Guadalajara Que quedó en segundo lugar Si no mal recuerdo ¿No? En lo de En lo de En lo de Miss Universo Cuando ganó Sudáfrica Que todo mundo decía Y que todo mundo también comentó En aquel momento Cuando ganó Sudáfrica Que había sido Por el buen discurso Que había dado Precisamente Sudáfrica Y no tanto por Por la belleza física Que es lo que se Se califica en estos certámenes Pero se acuerdan Que Que Las habladas Que le echó al jurado ¿No? Que dijo que ella Por ser una mujer De De color Y que tenía menos posibilidad Sí Lo presionó por ahí Y que me le quitan El primer lugar Porque de verdad Que merecía ganar Pero Pero todos nos quedamos Fascinados Con Sofía Y todos dijimos Ella ganó Punto Pues se la llevó la corona La otra mujer Que también era muy guapa ¿No? Sí, sí, sí Pero sinceramente Quien tenía que ganar Era Sofía Que es guapísima Ah mira Aquí tengo Desde el en vivo Que hizo Este Es guapísima La mujer ¿No? Y aparte tiene una manera De hablar Filipe Que se va Con el medio de media ¿No? Entonces bueno Pues resulta Que justamente Sofía Aragón Esta muchachita Que fue la última Mexicana universal Y que participó En el Miss Universo Como dices Pues hizo un en vivo El día de ayer Porque resulta Que Este Que le empezaron A echar las hablaras Porque ya anunciaron Que ella no va a ir A entregar la corona ¿Ok? Entonces Pero no dicen ¿Por qué? Como siempre Ya sabes Aviento la piedra Y escondo la mano ¿No? Pues no No va a venir Sofía Aragón A entregar la corona Pero no importa Nosotros se la vamos A entregar A la nueva ganadora Y todo Ya sabes Como habla Lupita Jones Siempre Es linda Incorrecta No sé qué Ya sabes ¿No? Ay bueno Todas esas que son Muy correctitas Hay que tenerles miedo Pues resulta Que Sofía Aragón Ya hizo Este en vivo Y dice A mí no me gusta Hablar de nadie No me gusta Estar echando Hablada Ni mucho menos Pero ya es momento Que aclare los puntos ¿Por qué no voy a estar? Efectivamente no voy a estar ¿Y no voy a estar? ¿Por qué? Porque resulta Que en todo Lo que va del año Lupita Jones No se ha comunicado Conmigo Incluso Me bloqueó De todas las redes De todas Absolutamente Dice Entonces Independientemente A eso Nunca me invitó Ya a ningún evento Que se supone Que yo como reina Tendría que cubrir Nunca me llamó Para hacer esto Para hacer lo otro Para hacer nada Ya simple y sencillamente La borró ¿No? Bueno Pero la cosa No empezó ahí La cosa empezó Desde que ella Viene de Jalisco Para participar En el certamen Filip Porque dice Que normalmente Cuando ya te aceptan Dentro del certamen ¿No? Que vas a empezar A tomar las clases Y la preparación Para participar En el primer certamen Bueno pues resulta Con que normalmente La organización Les da un dinero Les pone un departamento Les pone carro O sea Las trata bien Justamente Para que no tengan Pretextos De que no se pueden Dedicar al 100% Al certamen Pues por estar Trabajando O estar haciendo Otras cosas Pues dice Que a ella No le dieron Absolutamente nada 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 ¿No? Para prepararse Para el Mexicano Universal Ay tú Ya te fuiste Fili Bueno Ok Bueno El caso es de que Hasta el Mexicano Universal Lo gana Tampoco después De que gana Le da nada Fili Que Lupita John Siempre le decía Ay es que no hay dinero No hay dinero Y no hay dinero Y pues ni modo Así Tú búscale Como pueda Pues que se va Al Miss Universo Tampoco hubo dinero Vas a creer Fili Por eso nunca ganamos Por eso siempre Decimos ¿Y por qué Los mexicanos Siempre O las mexicanas ¿Por qué Siempre se quedan A la mitad O al final O casi Casi ganan Pero no ganan Oye Pues están más Preocupadas Por oro ¿Qué voy a comer? Dice la mujer Sofía Aragón Esa mujer Tan guapa Y tan talentosa Y tan talentosa Además Dice que un día Llegó Llegó el momento Fili En el que El refrigerador vacío Su cuenta de banco Con 100 pesos Y que le habló A Lupita John Y le dijo Oye Lupita Tengo 100 pesos Tengo esto Tengo que Ah que porque aparte Tiene un problema Ginecológico Que tiene que estarse Atendiendo desde hace Mucho tiempo Pues que hasta Sus consultas Dejó de ir Porque de dónde Las pagaba Y de dónde Pagaba la medicina Y le habló A Lupita John Y Lupita John Ah pues no sé Pues arréglate tú Porque no hay dinero Y que no hay dinero Y que a ver Si no hay dinero En esta organización De Mexicano Universal Pues no lo hagan Señores Dedíquense a otra cosa Hagan algo barato ¿No? Pero cómo voy a creer Que a una persona Que va a participar Hasta el Miss Universo No la traten bien Fili No la consientan No le den Ponle que no le den De más Que le den Lo básico Que necesita La mujer Comida Este Dónde vivir Cómo transportarse Lo que necesita ¿No? ¿No? Pero fíjate Que esa es una Una incongruencia Porque tal vez Te lo puedes esperar De alguna empresa Que desconoce ¿No? Vamos Una compañía disquera Firma a un A un artista Y de alguna manera No les cumple En muchas de sus cláusulas Pero en este caso Lupita Sabe perfectamente Todo el proceso Todo Absolutamente Todo Porque recordemos Que ella fue participante Y además fue ganadora ¿No? De este certamen De Miss Universo Sabe exactamente Cómo se manejan Las cosas Ella ya estuvo En las dos partes Tanto en la parte De organización Pero también fue concursante También fue participante Y en ese sentido Debería ser más consciente Con todas las mujeres Que trabajan con ella Porque además De todo es mujer Entonces Debería entender Esta parte Pero mira Yo no sé Hasta qué punto George Puede hacer también Envidia Porque no te creas Lupita Jones Claro que fue guapísima Digo y sigue siendo Por eso es que Ganó el certamen Pero yo creo que Verse al paso De los años Y ver a estas muchachas Tan guapas Tan bonitas Y todo Yo no sé Si de alguna manera Les pueda mover eso Como para ponerles el pie Como para decir Yo fui la única Que afortunadamente Ya hay dos más Dos Miss Universo Después de Lupita Jones Pero finalmente Yo creo Que muchas veces Es ese Te voy a poner el pie Para que no avances Para que no Porque parece Bueno Si esto Si esto piensas Philip O sea Me refiero a Lupita Jones Si ese es un pensar Pues que se atienda Psicológicamente Porque está muy mal Porque uno logra Ciertas cosas En la vida ¿No? Y no vas a lograr Todas Porque es imposible Que una sola persona Logre todo 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 Lo de todos No lo vas a lograr Nunca Pues tú logras Tus propias cosas Ok El tiempo va caminando Tú vas enfocándote En otras cosas En otros proyectos Ella como empresaria Ya en este caso Como productora Del certamen Pues que se dedique A eso Y que sea una mujer Exitosa Ahora como productora Ya lo fue Como participante De un certamen De belleza Ahora como productora Ahora como directora Ahora como esto Ahora como el otro No puedes estar Compitiendo Con muchachitas A las que ya les llevas Treinta años Además No pues claro que no Y que además Tú ya Esa época Tú ya Ya pasó Ya no va a regresar Ya se fue Entonces si están Con ese pensamiento Que siempre se ha dicho Que les tiene envidia Y que no las quiere Dejar ganar Mira dos opciones Una O que se meta Un tratamiento psicológico Que le urge O dos Que se retire de esto Y se dedique a otra cosa Que ya no tenga que ver Con belleza ¿Por qué? Porque va a seguir Padeciéndola Y va a seguir Haciendo sufrir A muchas muchachitas Denise Franco La anterior Nuestra belleza No ¿Qué? ¿Belleza qué? Mexicana No sé qué Mexicana universal Mexicana universal La anterior Denise Franco Ya había salido A decir también Las cosas Como Sofía Aragón Pues resulta Que a Denise Franco No la bajaron De que era La más indisciplinada Que era esto Que era lo otro Que una mentirosa Que bueno Se la acabaron Y nadie le creyó Ahora sale Sofía Que es más Este Que había llevado Como más Más correctas Las cosas ¿No? Me refiero A sus clases A sus compromisos Entonces Obviamente Ya le cree la gente Y ahora ya le creen A Denise Franco Y dicen Que se van a juntar Más de las que han estado Trabajando con Lupita Jones Para ya echarle Toda la bola Y que sepa la gente Lo que es esta mujer Y las fregaderas Que les hace Así que bueno Y es que también Hay otra cosa A ver qué va a decir Lupita A veces Tú vete a saber Qué es lo que va a prometer A las Este Compañías de televisión ¿No? O sea llega y dice No yo traigo Todo el elenco Y vas a ver Que de aquí sale La Miss Universo Porque sale Y entonces Empiezan a ver Ya tan presionados Que quién sabe De qué manera Presione ella A las chicas también ¿No? Para que se Para que hagan los ejercicios Para que hagan la alimentación Para que Y entonces les quitan Absolutamente La vida privada Para que se dediquen En cuerpo y alma No No Oye Dice que no Estefanny 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 Valenzuela Estefanny Valenzuela Esta muchachita Peruana también Que Ay que tú Filip que me acabo de enterar ¿Qué crees? Que Que tuvo sus romances Con Christian Meyer Estefanny Valenzuela Cuando vivía Ya en Perú Sí Él es peruano Ajá Ajá Él es peruano Yo creo que es el Peruano más guapo Que existe ¿No? Porque es guapi Bueno para mí es guapisisísimo Christian Meyer Y aparte el cuerpazazo Que también tiene Y aparte es un Un personaje internacional Si para ti soy guapo Yo y el Fernanda Ya también Imagínense Christian Meyer Bueno Pues que un día Fue a comer con alguien Con una amiga O no sé con quién A un lugar muy Y que ahí llegó Christian Meyer Ahí fue donde se conocieron Y tuvieron sus Sus quereres Dicen ¿No? Pero que salieron De pleito Salieron No mira Yo hasta ahorita No sé No tengo mucha información De Christian Meyer No sé Creo que es casado ¿No? Hasta donde tengo entendido Es casado él Y creo que ella Lo hizo público Que habían tenido Sus quereres Y eso a él No le gustó Y envió un comunicado En ese momento No sé hace cuánto tiempo Fue Si hace un año Dos años Tres años Algo así Bueno Pues que envió un comunicado Y que la dejó Muy mal parada Que dijo que primero Debería dedicarse a estudiar En lugar de andar diciendo Que anda con él Y que la dejó En un tacón A la pobre ¿No? Entonces siempre le va Como en feria Con los hombres Bueno Pero como quiera Pues Christian Meyer Christian Meyer Bueno El caso es de que Ya sabemos Esta historia Que tuvo con Eleazar El ex novio De Dana Paola Y ya hablamos Con el psicólogo Para ver qué nos decía ¿No? Entonces Lo que nos enteramos En ese momento Y que lo comentamos Justamente con el psicólogo Frank Jaime Fue que Pues había tenido Un papá alcohólico Eleazar ¿No? Entonces que eso Les había afectado Mucho a todos los hijos Bueno Pues resulta Filip Que fíjate Lo que les voy a contar Me enteré De una fuente Súper Súper Confiable Que estuvo ahí 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 En ese momento Cuando Eleazar Y sus hermanos Hacían el grupo Que se llamaba Los Roller Gómez Sí, bueno Este grupo De los Roller Gómez Fue un grupo Creado O un grupo Más bien Un concepto Muy de Infantil Entre infantil Y juvenil Ya Porque empezaban Ya a crecer Estos chamaquitos Y los Roller Gómez Porque eran los hermanos Los que participaban En él Bueno Pues resulta Con que En aquella época Fíjense Nada más En aquella época De los Roller Gómez Esta fuente Me cuenta Algunos detalles De la vida De Eleazar Que dicen Que pudiera ser Lo que llevó A Eleazar A convertirse En esta persona Que pues En algún momento No sabe controlar La ira Que en algún momento Se puede volver agresivo Que en algún momento La puede regar Tremendamente Y es que resulta Que efectivamente El papá De Eleazar Era Cantante De ranchero Cantante De música Vernácula No sé si cantaba Bien Cantaba mal Era lo que se decía Del papá Y efectivamente Se decía Que era alcohólico Y que de hecho El alcoholismo Lo llevó a acabar Con la carrera Con todos los proyectos Que tenía de vida El señor Acabaron con eso Entonces La que se quedó A cargo Fue la mamá Pero la mamá En aquellos años Que estamos hablando Por lo menos De 25 años Yo creo 20 años Por ahí Este La mamá Pues obviamente Estaba apoyando A los chamaquitos Pero independientemente Traía muchos rollos En la cabeza Que la Que la perturbaban Mucho Por el rollo De que el papá La había dejado Y que el papá Este Y que el papá Le había hecho Esto Y lo otro Ya sabes ¿No? Y una mujer Que al parecer Soñaba con tener Un matrimonio Perfecto Y no lo logró Entonces bueno Le afectó mucho A tal grado Que la mamá Empezó a tomar También Estando los chamaquitos Les digo Chiquillos Digamos de 10 años Aproximadamente En los roller gómez Entonces la señora Tomaba Ahí digo Está mal Y todo lo que tú quieras Pero lo peor Fue En aquella época Que Llegó a tal grado La tomadera De la señora También Que dejó de llevar A los niños A la escuela Y entonces Los niños Todo el tiempo La pasaban Pues con la señora Encerrados Donde vivían ¿No? Encerrados así Y la señora Tomando Y así ¿Qué crees Que pasó Filipe? ¿Qué? Pues que los niños Empezaron a tomar También Desde chiquillos Desde chiquillos Así Fíjense Lo que a mí me cuentan Es que dicen Que Eleazar Tenía 8 años Imagínate Un niño De 8 años Que Pues a esa edad Lo único que Que haces Es jugar Y ir a la escuela Y pasártela a gusto ¿No? Bueno Pues a los 8 años Ahí lo llevaban A sus clases De esto Del otro Este La señora Iba tomadita El niño Llegaba con su botella Con su chiquita Así ¿Cómo le llaman A las botellas chiquitas? Su anforita Amforita Amforita Cantinflora Así Ah bueno Pues haz de cuenta Nosotros nos ponían Nuestra cantinflora A esa edad Pero con la torta Y el refresquito El frutzi ¿Te acuerdas? ¿No? Que así nos íbamos a la escuela Bueno pues el chamaquito Que no Si está bien Que tomen Tomen chamacos Pero ya saben Que no se tienen Que emborrachar Así al máximo Tienen que Entablarse Ay nada más Poquito Y después que Oye pero mejor Llévalos a la escuela No ¿Para qué quieren estudiar? Ellos van a ser artistas Y ese tipo de vida Fue la que tuvieron Todos los chamaquitos De hecho me dicen Que muchas de las personas Que tuvieron que ver De alguna manera Con el grupo De los Roller Gómez Que todas las personas O muchas más bien Llegaron a pensar Que estos niños Pudieran no ser hijos de ellos Que se los hubieran robado O que algo haya pasado extraño Con esos niños Porque el trato No era normal De mamá A los hijos Y mucho menos del papá Porque del papá Ni siquiera lo conocieron O sea había una historia Del papá Y todos habían Conocido esa historia Pero nunca Nadie vio al papá Nunca hubo una foto Nunca hubo nada de eso Todo era como muy extraño Y hubo gente que dijo No sabemos si Llegaron de España De donde se supone Que vienen Y si son hijos de la señora No son hijos de la señora Si se los trajeron Se los volaron ¿Qué pasaría? Pues habrá Dios ¿Qué pasó? Pero que era una situación Una relación De padres e hijos Terrible Terrible Pobrecito Fíjate que ahorita Que lo comentas Y hasta puede sonar A chiste Si tú quieres Pero ¿Te acuerdas tú De la película De la película que hizo María Elena ¿Cómo era la lengua María? María Elena Ah, sí Ni Chana Ni Juana No, bueno No, no, no Hubo otra Que se llamó Se equivocó La cigüeña ¿Se acuerdan ustedes? Es una película Que por cierto Ahí sale Este Este señor La tartamuda Ahí no me acuerdo ¿Cómo se llama? Bueno Sale por ahí Y trata la historia Precisamente De una mujer Que da luz Nace Ella de buena familia Y resulta Que una enfermera Se roba Al bebé Se sale Y cuando se sale Del hospital La van correteando El de la tartamuda Dicen El de la tartamuda Entonces Este Resulta Que deja al niño En un En un canasto De la gente Que vende ahí En la calle Y el canasto Resultó ser De la India María Pues total Ella La India María Crece a este niño Que por cierto El actor Que hace el papel Del niño Es Eleazar Gómez Justamente Siendo él Muy 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 chiquito Se llama Pedrito En la En la En la película En la historia Pues es un niño En la historia Es un niño rubio Un niño güerito Y la India María Lo cría Y pues obviamente Nadie le cree Que es su hijo ¿No? Porque Dicen ¿Cómo crees? Pues tu señora De pueblo Y ahora resulta Que tienes a un A un hijo Este güero Y lo que hay con ella Pues prácticamente Toda la edad Eleazar Yo creo que por ahí Tendría justamente Yo como unos ocho años Ahorita que tú cuentas La historia Más o menos Por esa edad Y ahorita que dices Que a lo mejor Ni siquiera Resulta que ni siquiera Son hijos Fíjate cómo se entrelazan De repente Las historias ¿No? Antes de esta película Había hecho Eleazar La de mi querido viejo La que les había comentado La vez pasada Con Vicente Fernández Que era Rafaelito Que era el hijo De Vicente Y de la periodista Pero en esta película De La India María Te digo Tenía más o menos La edad que ahorita Lo comentas Y más o menos Trata de eso La historia Debe ser muy complicado Y muy difícil Porque mira Por lo menos En el pueblo De donde De donde es mi papá Fíjate que es un pueblo Donde están acostumbrados A tomar desde muy chiquitos George O sea de hecho Los niños A los cuatro o cinco años Ya se empinan la cerveza Pero bien sabroso Y se la empinan Porque hace tanto calor Que para los papás Es muy normal Que ellos estén tomando Y que los niños Así con el calorón Que está haciendo En lugar de decirles Te hago una agüita De mango O de frutas Que hay por allá No, no, no Para los papás Es muy normal Decir que se toman Una cerveza No los embriagan Pero les enseñan A tomar desde muy chiquitos Mi papá me contaba Por ejemplo Que él aprendió A tomar desde los seis años Y me decía Yo empecé a tomar mezcal Y todo Porque de alguna manera Son usos y costumbres Que uno no entiende Y que uno no comprende Pero que finalmente Así es en los pueblos Y así se estila Sí, pero tú me lo estás diciendo De que se acostumbra A los pueblos Y que también está mal Pero bueno Muy mal Es una costumbre de pueblo Ok, hasta ahí dices Ok Pero aquí estamos hablando De una familia Que se supone Que venía de otro país Y que Iban a tener Otra educación Y que se iban a manejar De otra manera Y resulta Que dicen Que desde chiquillos Los cuatro Y aparte Ni siquiera comían Filip O sea Siempre estaban Los pobres chamaquitos Muriéndose de hambre Porque no había comida O sea Les tenían que mandar comida A las gentes Que trabajaban alrededor Del proyecto Una cosa terrible 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 Y obviamente No se está justificando Lo que hizo Eliazar Porque eso no tiene justificación Pero sí como entender Un poquito Cómo 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 este tipo de cosas ¿No? El tipo de De cuidados Y de educación Y de apoyo Que te dan Normalmente en la infancia Pues es lo que te va a cambiar Para cuando seas mayor Para bien o para mal Y aquí creo Que bueno Pues fue lo que le afectó A él Que le afectó También mucho Al hermano El que se quitó La vida También pobrecito Y que los otros Dos hermanos Dice Y fíjate Que todos me hablan De que en general Todos los chamaquitos Todos hablan muy bien Que son muy lindos Que son muy trabajadores O sea Que son buenos Buenos chamacos O eran buenos chamacos Con el problema Este que tenían Pero pues que no era Culpa de ellos Pues fue lo que les enseñaron Al final Pero que era la situación Tan terrible Fíjate Que horror Es bien complicado Porque cuando En casa Te enseñan Y te normatizan Algunas actitudes Algunas actividades O sea Ver por ejemplo Que un hombre Le pega a una mujer Y si tú lo estás viendo Desde muy chiquito Desde muy chavito Tú creces con la idea Pensando que eso es algo normal Y que eso pasa En todas las casas Que eso pasa En todos los hogares Y que no hay como Como un problema con ello Porque empiezas a verlo Normal Normal No es que esté bien Es que tú En tu cabeza Y siendo muy chiquito Sí, tú ya lo ves Como parte de la vida Punto Claro, claro, claro Entonces cuando ya Cuando ya creces Y la gente te dice Oye, lo que hiciste Está mal Pero ¿Por qué? O sea Ahí es donde entras En conflicto Porque dices No, oye Entonces lo que me enseñaron En mi casa ¿Qué? O sea Ahí viene realmente El problema Y es por eso La necesidad de atenderse Psicológicamente Porque evidentemente Pues es una situación Que no debe ser Pero muchas veces La gente se da cuenta Hasta que ya cometen algo Una situación fuerte Como en el caso De él que los lleva A la cárcel Y pues ya Como lo arreglas Ahí viene el problema fuerte Pues así está la cosa En cuestión laboral Y es fuera de lo que hizo Con Stephanie ¿No? O con sus anteriores parejas Obviamente eso es algo Muy criticable Y ya las autoridades Se están encargando de esto Pero terminaba una telenovela Y ya estaba en otra Y luego se iba a series Hizo doblaje también Estuvo por ahí En una película De dibujos animados Que se llamó ¿Cómo cuidar a tu dragón? O mi dragón favorito O al bidragón consentido ¿Cómo educar a tu dragón? Un rollo así Hizo Por ahí Un personaje importante En las películas Estuvo ahí En rebeldes Estuvo en cantidad De series De proyectos Comerciales Pues ahí en Atrévete a soñar Filipe Yo me acuerdo de él Que cuando andaba Con Dona Paula Súper Súper educadito Correctito El chamaquito O sea Bien Bien Ni te imaginabas Nada de este tipo de cosas Nada O sea Que también Que también Había un rollo Porque cuando Fue el asunto Con Dona Paula Ella tenía Catorce años Más o menos ¿No? Y él ya tenía Sus veinticinco Veinticuatro Por ahí O sea Tampoco Que haya estado Tan chavito No Y desde ahí Ya estamos mal Desde ahí Ya estamos mal ¿Cómo 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 Vas a andar Teniendo veintitantos años Andar tras una chamaquita De catorce O una chiquita ¿No? Pero Pero Como tenía La facha De chiquito ¿No? Porque era tragaños Este Yo tampoco Ni me imaginaba Su edad Sinceramente Pues yo lo veía Pues sí Se veía obviamente Más grande que ella Pero nunca te imaginabas Que tenía más de veinte La verdad O sea Se veía chiquillo Entonces bueno Saúl Abraham Dice Inviten a Mitch Rubalcaba Ahí lo vamos a buscar Hermanita A ver si quiere Porque de repente Me echa muchas habladas Pero Pues me cae bien Hasta eso Fíjate que No 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 Tengo problema Muerta de hambre Dice Me quedé en show Con el curso de YouTube Que gané Dice Gigi Fili Pueden mandar saludos A Fernanda Carmen Y Paco Hasta Cancún Ya di mis likes A todos sus canales Para que no se enoje La productora Estás contando Que tiene mucho que ver Justamente con lo que dije De cantante ranchero Y de los problemas Ahora Hilda Dice La de la tartamuda Es Mónica Noguera Ahora Mónica Noguera Andrés Palomino Saludos Gigi Fili Desde Pachuca Manden un Con salsa Con salsa Hermana Hasta Pachuca Este Lucy Reynolds Dice El Fili Es Jorge De vecinos Jorge Sí 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 Ya sé quién es Sonia Dice Una hermana Por favor Gigi Sonia Hermana Te mando besitos Gracias Dice por aquí El doctor Samuel Altamirano Dice Se llama Cómo entrenar a tu dragón Yo le di tantas vueltas Pero pues no Y tú Bueno Tú nomás No saliste del dragón Oigan hermanitas Bueno Algo tenías que decir Oigan Ya somos Veinte mil Trescientos Noventa y cinco Muchas gracias Miren Les voy a enseñar Una foto De los que somos Porque luego dicen Que yo invento Este Ah porque Y ahora yo invento Todo Entonces Miren Para que Para que vean Cómo me aparece a mí Los que somos En los tres canales Miren Ahí está Ahí está Veinte mil Trescientos Noventa y cinco Fue lo que dije Llevamos una hora Tres minutos Veintisiete segundos Para que los que andan De habladores Diciendo que yo me invento Este Gente que nos ve No, no, no Yo no invento nada Y de hecho ya vamos a empezar A echar las habladas Híjole Porque No, 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 no Hay cosas Hay cosas que de verdad No entiendo No entiendo Y me cuesta un trabajo Terrible Comprender cómo la gente Y hay mucha Hay mucha Y principalmente en el medio del espectáculo Gente Que tú en su cara Les puedes decir lo que es verdad Y dicen que es mentira O viceversa Les dices lo que es mentira Y ellos juran y perjuran que es verdad ¿No? Y lo sostienen Bueno Ahí les va Y voy a empezar con el primero Resulta Con que Ustedes recordarán Todo el escándalo De la semana pasada Con el señor Gustavo Adolfo Infante ¿No? Bueno Este De la llamada que me hizo De todo lo que me dijo Y en la llamada Lo que yo le contesté fue Si le tuviste miedo A René Franco Que no me tengan miedo a mí Eso fue lo que le contesté Y yo ya les conté un poco Refiriéndome A que en algún momento Hace muchos años Mientras yo trabajaba La productora también El don Alejandro también Trabajaba en fórmula Trabajamos Trabajábamos con Origel En el programa Hablar por Hablar René Franco Escúchalo Por si ya se te olvidó Programa Hablar por Hablar De Juan José Origel Ahí trabajábamos Don Alejandro La productora Yo Adalio Bueno yo iba después Pero bueno Adalio Este Juanito Ríos Este Daniela Toledano Bueno Mucha gente Trabajábamos en ese programa Entonces yo les conté Que en algún momento René Franco Tuvo un pleito Con Gustavo Adolfo Y que incluso Se lo iba a trompear En su cabina De radio En aquel momento Que estaba haciendo La taquilla Y Gustavo Hacía ¿Qué? Última palabra La última palabra Una cosa así Sabrá Dios Es como se llamaba Su programa Pero este Al final Gustavo Le sacateó Y salió corriendo Eso yo se los conté En aquel momento Que vimos eso Por lo menos Todo el equipo De Juan José Origel Incluido Juan José Origel Lo vimos Todos Más gente Que había Que iba pasando Por ahí Por el lobby Por donde estaban Las cabinas Más Más El rumor Que se corrió rápido Más Todo Todo el mundo Se enteró En fórmula Lo que había ocurrido ¿Sí? Bueno Pues resulta Que yo les cuento Esto Y finalmente Creo que Con lo que les conté Pues dejo muy bien Parado a René Finalmente René Se estaba defendiendo René Franco Y el que salió Corriendo Fue el otro Bueno Hasta ahí Vamos bien Pero resulta Que me está Diciendo Ya saben Que nuestras amiguitas Y hermanas De De los grupos Bueno Están monitorando Por todos lados Y Elizabeth Castillo Justamente De las adoradas Benchok Subió una información Un comentario Y dice lo siguiente Dice Acaba de decir René Franco O sea El día de De hoy Me imagino Dice Acaba de decir René Franco En la taquilla Que todo lo que dijo Gigi Es mentira Que él se lleva bien Con la tábata Y que quién es Jorge Carvajal ¿No? Entonces Miren Yo no sé Si después De eso Que pasó En las cabinas Yo no sé Si después De eso Hablaron Yo no sé Si se enteraron Los ejecutivos Y les llamaron La atención Yo no sé Realmente Ya después De eso Que pasó Porque Eran rollos De ellos Problemas De ellos Entre programas Punto Pero Lo que sí Quiero decir Y que me llama Mucho la atención Es que ahora Resulta Que René Franco Ya no tiene memoria Filipe Y eso es muy peligroso Que una persona Que se dedica A los medios De comunicación Y que tiene un programa Que se llama La taquilla Es un programa De radio Ya no tenga memoria Ya no se acuerde Lo que pasó Hace 20 años O hace 15 O hace 30 Ya no se acuerde Ya no se acuerde Que las instalaciones De radiofórmula Que así se llamaba En este momento En su cabina Le dio un jalón A Gustavo Adolfo Infante Para trompearlo Ya no se acuerda De eso Ya Ya de verdad Digo Que se acuerde De mí O no Eso es irrelevante A mí me vale gorro Si sabe quién soy Yo no soy Pero que no te acuerdes Con quién tuviste Un pleitazo De ese tamaño Filipe Ahora Yo no sé Si realmente Ya no se acuerda René Franco O se está haciendo Tontito Porque sigue trabajando En fórmula Y no le conviene Que se enteren Los ejecutivos La gente de ahí Pues de las fregaderas Que se hacen Dentro de la empresa ¿No? Porque obviamente Dentro de una empresa Tampoco te puedes andar Agarrando a trompones Con nadie ¿No? Eso lo tenemos claro Entonces no sé Si por eso Se está haciendo Tontito O porque ahora Ya sea íntimo De Gustavo Adolfo Infanti Pues ya por eso Ahora lo defienda No sé Ni me importa Pero lo que sí digo Y lo sostengo Y lo digo Con todos los que me sobran Es que sí Se trompeó A Gustavo Adolfo Infanti Gustavo Adolfo salió Corriendo Lo digas O no Lo aceptes O no René Franco Es problema tuyo Pero eso pasó Y tú lo sabes Perfectamente Y a mí no me dejes Como mentirosito Ahora ¿No sabes quién soy? Pues investigale un poquito Porque estamos en YouTube Desde hace tres años Y YouTube ahora es parte importante Dentro de los medios de comunicación Además Te recuerdo Tú no sabes quién soy Y yo llegué a estar en tu casa Fíjate Fíjate cómo da acceso a gente a casa Y no saben ni quién es Y te voy a recordar Porque estuve en tu casa Y estuve en la madrugada Que es peor Fíjate Ahí les va Resulta Que también En aquellos años Que yo trabajaba En el radio Este señor René Franco En algún momento Invita a Cristal A su programa Y la entrevista Y toda la cosa ¿No? Bueno Después de esta entrevista Quedó fascinado Según él Con Cristal Con su forma de ser Con su manera de pensar Con su manera De manejarse en la vida A pesar de la ceguera Bueno Pues ya a partir de ahí Le empezó a hablar por teléfono Y habla por teléfono Y ahora sí ¿No? Y se hicieron muy amigos Muy amigos De hecho En varias ocasiones Estábamos con Cristal Y él le marcaba A cualquier hora del día Hasta el día En que la invita a salir Cristal va con él Y le hace una propuesta Indecorosa Ahora sí que una propuesta Indecorosa La propuesta indecorosa fue Que le quería pedir Que si le interesaba Tener un hijo con él Es decir Que René Franco No estaba buscando Ni una mujer Ni una esposa Ni un nada Ni una relación Es lo que quería tener Un hijo Y que estuvo pensando Ya ves que él es muy Inteligente y toda la cosa Entonces estuvo Piense y piense ¿Quién sería la mujer ideal Para tener un hijo Con ciertas características Que beneficien al bebé Y que me beneficien a mí Como padre? Y decidió Que la mujer elegida Era Cristal Entonces le pidió Eso Que si quería Tener un hijo con él Sin ningún compromiso El único compromiso Era que los dos Iban a encargar De la educación Del bebé ¿No? En su momento Cristal Como que la pensó Como que dijo Ay que cosa más loca ¿No? Yo pues Pues ni siquiera Quiero tener hijos Bueno Pasa el tiempo Lo que les estoy hablando De semanas Y finalmente Cristal dice Sí Sí me gusta la idea ¿Por qué? Porque René Es muy inteligente Porque es muy talentoso Porque es muy trabajador Por esto Por lo otro Por lo otro Le empecé a ver Todos los beneficios Que tenía René Y dice Sí Entonces Un día Que le llama A él En la noche Yo estaba con ella Y entonces René le dice Ven para acá A verme Que no sé qué En ese momento Obviamente no estaba El Uber No estaba esto No estaba lo otro No había muchas cosas Y entonces Me dice Cristal Fíjate Me dice Cristal ¿Me acompañas? Le dije Órale vamos Y fuimos Cristal y yo A casa de René Franco A un departamento Donde vivía Y cuando llegamos Que ya era como Doce Una de la mañana René Franco Estaba con su Con sus jueguitos Estos Así No sé si era su Atari O sabrá Dios que era Pero él juegue y juegue así No sé qué Y así Se pusieron ellos a hablar Porque yo Me hice un lado Que ellos hablaran Porque yo Sabía que iban a hablar Cosas que tenía que ver Con ellos dos Yo me quedé ahí En la sala Sentadito Muy a gusto Esperando Hablaron Terminaron No sé qué Nos fuimos Y ahí quedó la cosa ¿No? Pero ahí estuve Y obviamente Cristal me presentó Y él ya sabía Que yo trabajaba En fórmula Bueno Después de eso Philip Supuestamente Seguía el El rollo Del hijo ¿No? No se sabía O por lo menos Yo nunca supe Si iba Si iban a hacer La tarea Como Dios Y ya se la hizo así Y eso es real Así que a mí no me vengan A decir que es mentira Bueno Eso por el lado De René Franco Después Que a mí no me desmientes ¿Eh René? No, no, no Tú Con Gustavo Tenías tus pleitos Fuera Ahora Ahora Otras que nos quisieron Desmentir Ayer También me enteré Por las hermanas Que andan ahí De madre ardiendo Por todos lados Fíjate Philip Lo que pasó Ustedes Ay mira Ya somos 21.864 Ni les gusta El chisme Hermanas Contrólense Hermanas Oigan Miren Ustedes se acordarán Que aquí platicamos Hace ya Que será un mes Dos meses Por ahí Cuando todo el tema De la mamá De Yolanda Mingo La viuda De Luisito Rey ¿Te acuerdas? Sí, claro Esta señora Que nos dijo En audio Que Claudia De Icaza Se había quedado Un material Que Yolanda Mingo Que en paz descanse Le había entregado A Claudia Para entregárselo A Luis Miguel Y que nunca Le había llegado A Luis Miguel De eso hace 20 años Y que después Claudia lo sacó Como un material De ella ¿Te acuerdas? Que se hizo todo el rollo Y que Claudia De Icaza Dijo Que ella no había oído El mensaje De la señora Que ella no No sabía De qué le hablaban Que eso no era Bueno Ya sabemos Toda la historia Que hubo alrededor Bueno Resulta que el día De ayer También me hacen llegar Una información Las hermanas Y me dicen Que la señora Yolanda No, no se llama Yolanda La mamá Bueno Ahora no recuerdo Su nombre Pero la mamá De Yolanda Mingo Justamente La mamá De Yolanda Mingo Este Había Mandado Pedir Disculpas A Claudia De Icaza ¿No? Entonces yo dije ¿Cómo que pidió disculpas? Entonces bueno Ya chequé Lo que me dijeron Y resulta Con que miren Les vamos a subir A las redes sociales Este audio No lo subimos aquí Por derechos de autor Ya saben Y con eso Se quieren luego Desquitar Aquí no lo vamos a subir Pero en las redes sociales Lo vamos a subir Para que ustedes oigan Y me digan Si piensan igual que yo O no O si estoy mal Resulta Que efectivamente La mamá De Yolanda Mingo Le mandó unos audios A Claudia De Icaza A tres Para ser exactos Para esto La otra mujer ¿Cómo se llama? Lupita Martínez ¿Era? Lupita Ajá Sí Lupita Es la cuñada De Flor Rubio Hermana de Rafa Martínez Por eso Por eso Doy con el nombre Bueno Ella que está con Claudia Le dice Fíjate nada más La falsedad Le dice a Claudia De Icaza Fíjate Claudia Que anduve Navegando por Instagram Y no sé qué Y me encontré Unos audios Que eran para ti O sea ¿Para qué inventar Esas cosas? No, no, no No anduviste Investigando ni nada Les voy a decir Cómo está la cosa Yolanda Mingo Tenía su cuenta De Instagram ¿No? Obviamente Ya cuando muere Le dejó seguramente Las claves a la señora A la mamá Y ahora la señora Es la que tiene acceso A ese Instagram Pero es una cuenta privada Mira Aquí se las voy a enseñar Para que no andemos Con que a Chuchita La bolsearon Ahí está Es una cuenta privada Dice ahí claramente ¿Ok? Bueno Pues resulta Que según mis deducciones Claudia de Icaza Fue la que le Le pidió ubicación O le solicitó Que le aceptara A la señora Después de mucho Seguramente la aceptó Y vetó a saber Qué historias Le contó a la señora La mamá De Yolanda Mingo Y entonces Le piensa Que tanto La idea contía Sabemos cómo es Claudia de Icaza El caso es de que La señora Le manda los audios Y le manda Pedir disculpas Pero Hay un pequeño detalle Claudia de Icaza Bueno Brincó Y gritó Y bravo Y qué bueno Y para que vean Que yo no miento No, 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 no Claudia de Icaza No, no Este No te felicites Antes de tiempo Te falta Un pequeño pasito Los audios Que ustedes van a escuchar En las redes sociales Donde esta señora La mamá de Yolanda Mingo Habla Dicen claramente Señora Claudia de Icaza Le pido disculpas Porque Por lo que dije Porque resulta Que acabo de ver La serie de Luis Miguel Que he estado viendo Durante mucho tiempo No me atrevía No sé qué No sé qué No sé qué Me ha causado mucho dolor Y todo Y todo este tipo de cosas Dice Pero he visto Así dice la señora Pero he visto La serie de Luis Miguel Y bueno Me doy cuenta Que en esta serie De Luis Miguel No se menciona Ni apareció mi hija Y como no apareció mi hija Bueno Pues yo no puedo hacer nada Ni puedo demandar Ni puedo hacer nada En contra de la serie Entonces Mil disculpas ¿Qué tiene que ver Que la señora Pida disculpas Porque no aparece Yolanda Mingo En la serie Que además No sabemos Si aparece o no aparece Porque la historia De Yolanda Mingo Fue la última ¿No? Y entonces Pues Como Estaban hablando De esta ¿Cómo se llama? De Marcela Basteri En la última parte No sabemos Si en la En la otra Venga ella La que viene Vayan a tratar El tema Como Como Flashback ¿No? No se sabe Si va a aparecer Yolanda Mingo O no Pero hasta ahorita Ok No aparece Pero una cosa Es que pida disculpas Por lo que Yo no Yo esa parte Si no la entiendo Porque no aparece Yolanda Mingo Y otra Que tú Hubiera pedido Disculpas Por lo que Dijo Del material De Luisito Rey De eso No oí Que hablen Los audios De eso No Así que Claudia Di casa Lo que yo Te pediría Es que ahora Vuelvas a contactar A la señora Le vuelvas a marear Y le digas Que por favor Te grabe un audio Donde te diga Le pido mil disculpas Porque tú No te has quedado Los materiales De mi hija Ni de Luisito Rey Y entonces Ahí sí diremos Ya le pidió disculpas Por lo que dijo Porque yo le he dicho Que usted es una mentirosa Porque se lo dijo Ya lo van a oír Ustedes Los audios Pero yo por lo menos No escuché En ninguna parte Que hable De ese material Solamente habla Del personaje De Yolanda Mingo En la serie De Luis Miguel Que les repito Esa parte Yo ni la entiendo Pero Nosotros nunca hablamos De eso Nosotros nunca hablamos De eso ¿Te estás de acuerdo? Si había salido En la serie O no había salido O que si lo iban a sacar A mí ni se me hubiera ocurrido Todo el asunto Fue por el material Que se quedó Y que aparte de todo Lo comercializó Ese fue el problema Lo demás ¿Qué? Ya bueno Ok Ese es el otro tema Y hay un tercer tema Que bueno Oigan Ya me di cuenta Que todos Los que fracasan En YouTube Pues le tienen que echar Pleito a los YouTubers ¿No? Todos Ya bueno Ya ni voy a hacer la lista Porque ya sabemos Quién es Pero ahora resulta Que se suma otro Mira Filip Fíjate lo que dice Menos mal Que hubo una generación Que sí estudió Y hoy tenemos Médicos Epidemiólogos Y enfermeras Entre otros ¿Se imaginan Una pandemia Dentro de unos años Con YouTubers Tick-talkers Influencers Y reguetoneros Tratando de salvar Al mundo? Esto lo dice Pedro Ferri Cíjar Dice YouTubers Tick-talkers Influencers En sus manos Está el futuro Y pone una cara De espanto Pues mira Pedro Ferri Cíjar No somos Ni estudiados Ni tenemos Doctorados Ni maestría Ni nada Somos unos viles Burros Si tú quieres Todos los YouTubers No importa Y por lo menos Yo voy a hablar Por mí Ya ahorita Tú hablas Por ti Pero por mí Voy a hablar Y te voy a decir A mí a lo mejor No me encuentras Bueno Ni la primaria Está bien No importa Pero ¿Sabes qué? Que por lo menos En mí No vas a encontrar Un alcohólico Nunca Hasta el día de hoy Nunca A mí nunca Me han agarrado Borracho Manejando A punto De poder Llevarme a alguien Nada más porque Se me hincharon Los tánates A mí no Y fíjate Que eso vale más Yo nunca Me he tenido Que agarrar De mi papá Para llamar La atención De la gente Nunca Mi papá Ni se dedica A esto Esto lo he hecho Yo solo Con puro trabajo Puro trabajo Nada más En mi vida Y ¿Sabes qué? Finalmente Yo por lo menos Tengo los pantalones Y los tánates Suficientes Para aceptarme Como soy Y como soy Me quiero Me respeto Y me muestro Ante la gente Tú Pedro Ferriz Cíjar No Así que creo Que tú Así No vas a salvar Al mundo Papá Rayo ¿Tú qué dices Filip? Ah mira mi George Es Es Hasta de risa Si tú quieres Porque si te lo viene A decir un científico Si te lo viene A decir un epidiólogo Epidemiólogo Si te lo viene A decir una persona Que ha dado Su vida Por México Por la humanidad Por el mundo Pues dices Claro Por supuesto Bien recibida La crítica Y aparte de todo Pues sí Efectivamente El mundo Es tan diverso Que en esta época Existen youtubers Existen tiktokers Existen reggaetoneros Y qué bueno Que haya Que haya variedad Y que haya diversidad Pero Lo que se le olvida A este señor Es que realmente Que él haya aportado Algo a la humanidad Pues tú dime ¿Qué? Yo no recuerdo algo Puras críticas Puros comentarios Hasta lo que no come Le hace daño Y es No de ahorita Es de toda la vida ¿No? A mí Realmente el periodismo Que él hace No me gusta Pero aparte de todo Tampoco tendría por qué gustarme Para eso existe justamente La variedad Pero imagínate Que todos dijéramos Uy No Pues este Periodistas chafas como este Pues qué va a hacer del periodismo Dentro de 20 años Pues tampoco Porque afortunadamente Y a lo mejor Él no lo sabe Y no se da cuenta Pero todos los años Por lo menos en la UNAM Mi George Hay una cantidad de gente Que se queda sin cupo Que se queda sin lugar Porque están buscando Una oportunidad Para estudiar en medicina Para estudiar en ingenierías Para estudiar en investigación Es decir Sí Sí existen los tiktokers Sí existen los youtubers Sí existe todo esto Porque es parte De la nueva tecnología Y porque es parte Del avance En el rollo De los científicos Pero Eso no quiere decir Que ahora todo mundo Y toda la juventud Se la pasen cantando Reggaetón Eso no es cierto Y si hay reggaetoneros También son médicos Y si hay reggaetoneros También son científicos Y si hay reggaetoneros También se dedican Al YouTube Oye Hay muchos canales Ahora mismo en YouTube Y si hay reggaetoneros Es porque a la gente Les gusta Y porque también Tienen su talento Y por qué no Si esa música Les gusta También es respetable ¿Cuál es su problema? Ahora resulta Que tenemos que bailar Todos danzón Al ritmo de él No, no, no Señorita No se equivoque Ay no bueno Pero en fin Hermanas Para que vean ustedes Oigan Pero bueno Cambiando de tema Miren Ya respondió Lupita Jones Filip A lo que dijo Sofía Aragón Esta muchachita Vamos a escuchar Este Lo que dice Espero que se escuche bien Que a pesar de que existan Esas chavas Como Sofía Aragón Anoche Que Se jacten De decir que ellas son Las víctimas Son perfectas Y ellas dieron todo No es verdad Por Dios Yo sé de dónde vienen Yo sé de dónde viene Sofía Aragón Yo sé quién es Sofía Aragón Cuando dejé de seguirla Muchos empezaron ¿Por qué no lo sigues? ¿Por qué la bloqueaste? ¿Por qué? Porque sé quién es Yo sé Los traumas Las inseguridades Con las que llegó Yo puse Un equipo de trabajo Con ella Para ayudarla a superar Sofía llegaba Desgarrándose las venas Arrastrada Sin bañarse A la oficina En depresión total Por todo lo que decían De ella En las redes sociales Pero desde el primer día Que ella llegó A mi oficina La leí perfecto Leí perfecto El tipo de persona Que es una mujer Manipuladora Fría Calculadora Que siempre te va a venir A decir a quien sea Lo que quieres escuchar Nos quedamos En shock Pues a ver Si tú te das cuenta Que una persona Es manipuladora Y desde el primer momento Que la viste La leíste ¿Es para qué la recibes? Exacto Exacto Y si aparte llega Está muy grosa Porque está diciendo Que llegaba sin bañarse También, ¿no? Y ahora Mira No, no, no De verdad Tache Tache Lupita Jones No No, no Qué horror Qué horror Qué horror No, ¿qué decimos a esto? ¿Qué decimos, hermanas? O sea, de verdad No, ya no puede ser Ya, ya, ya El caso es Mira Ya he descubierto Que todos Con tal de salvar El pellejo Freguemos a quien Tengamos que fregar En lugar de aceptar Mira, la misma La misma Sofía Aragón Y miren Yo ni la conozco Yo por primera vez La vi así Tal cual Como se ve Que es la muchacha Pues en su en vivo Que hizo Pero la misma Sofía Aragón Le agradeció Y dijo Efectivamente Lupita me ayudó mucho Y ella hizo esto Y esto Y esto Y esto Por mí Sí Pero también Pasó esto Y esto Y esto Como tiene que ser Y como es todo No todo No todo el día Todo es bueno No todo el día Todo es malo O sea Hay que hablar Lo bueno y lo malo De las personas Las que te hacen bien Y las que te hacen mal Te hicieron algo bueno En algún momento Por eso las dejaste entrar En tu vida Pero que ahorita Lupita Ya se dedique A echarle toda la tierra directa No se vale No se vale Por lo menos Mira A lo mejor La otra Es calculadora Como ella dice O salió Calculadora Y más inteligente Que Lupita Jones Porque por lo menos Sofía Aragón No se le fuera A la yugular A decirle tantas cosas Fue muy inteligente Para decir lo bueno Y para decir lo malo Así que qué pena Por Lupita Jones Qué horror Pues sí Pero aparte Aparte ella Siendo la encargada La dueña del concepto Y de todo La producción Ella facilito Pudo haber dicho Sabes que no me conviene Que tú estés aquí Porque me estás dañando La imagen Me vas a dañar a las chicas Y pues sabes que mejor Con permiso Ya la botas ¿Para qué la dejas llegar Hasta la final De mis universo? O sea Ahora Si hubiera No ganó No ganó esta chica Si hubiera ganado Ah no Pues entonces Y a pararse el cuello Ya ven Como mi marca Mi empresa Vean lo que lograron Gracias a nosotros Claro Claro Ahí sí Ahí se hubiera sido diferente Pero no ganó Ese fue el problema Tache Oigan bueno Pues siguiendo con los pleitos Hermanas Resulta Que en estos momentos Fíjate Ya son qué Tres cuarenta ¿No? Desde el mediodía Llegó Giovanni Medina Y Ninel Conde A los juzgados De la Ciudad de México Para tener Se dice Que iban a tener Un careófil Para tratar De ver Si llegaban A una conciliación Además de que Ninel iba a presentar Todos los mensajes Que ayer les presentamos Este De Whatsapp Los audios Los videos Todas las pruebas Que tiene en contra De Giovanni Medina Por este tema De la violencia Doméstica Y demás Bueno pues Hoy las iba a presentar Ya finalmente Al juez Pues resulta Que llegaron Desde el mediodía Filipe Hasta este momento Sigue la audiencia No han terminado Pues quién sabe Qué tanto Estará pasando Adentro La cosa Está terrible Pero resulta Con que llegó Giovanni Medina ¿Te acuerdas Que el otro día Llegó Ninel Conde Con pancartas Filipe? Que apoyamos A las mujeres Maltratadas Y no sé qué tanto Ahora llegó Giovanni Medina También con porra Gritoneándole Arriba Giovanni Giovanni Ra 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 Te digo que esto ya Es una guerra Que más bien suena Circo ¿Te acuerdas? Mira Ayer leímos Uno de los Whatsapp Que leímos Que estaban muy fuertes Muy ofensivos Resulta que hoy Lo vi Lo mismitito Lo mismitito Del Whatsapp Que nosotros leímos Hoy lo vi Pero en un audio Filipe O sea Lo mismitito Las mismas palabras Que decía Giovanni Medina Que le decía Ninel Las mismitas palabras Que nosotros leímos Hoy las escuché En un audio Es decir Lo que Lo Lo que yo veo Es que O entiendo Es que El audio Pudiera ser el original ¿No? Porque es el La voz de Giovanni Medina Diciéndole esto Y lo otro Y lo otro Y lo otro A Ninel Conde Pero que Transcribieron Totalmente Lo que dijo En un Whatsapp Eso es lo que yo vi Y finalmente Ponle Ponle que pienses Lo mismo ¿No? Y que lo digas Escrito Y lo digas También hablado Pero siempre va a haber Algo que vas a cambiar Entre un escrito Y un hablado O sea Alguna palabra El tono Alguna cosa La vas a cambiar No va a ser idéntica Pues esto que yo vi Fue idéntico Así que Quién sabe Entonces bueno Quién sabe Qué tanto estará Pasando adentro Del juzgado Esperemos A ver si en algún Momento Antes de acabar Este Salen ¿No? Para enterarnos De un poquito más Pero por lo pronto Sigue el pleitazo De estos dos Y quién saben Que irán a terminar Hermanitas Pero bueno Por lo pronto Vamos a saludar A ver quién tanto Anda por aquí Que no hemos Todas saludado Casi Yuli Rodríguez Dice hermana Les pido una oración Por Centroamérica Sí hermanitas Oye está horrible Lo del huracán Está una cosa Terrible huracán Categoría 5 Que ya estaba En Nicaragua En Honduras Hay hermanitas De aquellos países Cuídense mucho Cuídense mucho Y toda la gente Que no estamos En esos problemas Pues pidamos Que todo salga bien Que no pase nada Y que no se pierdan vidas Y también por los animalitos Pobrecitos Ahora vi a dónde Se metan Alola dice Oiga doctora No seas gacha Dígame Dígame paciente Alison Miembro nuevo Gracias Alison Hermanita Siempre nos apoyas Mónica Cunningham Dice Lupita Jones Se ha convertido Igual a Trump En Miss USA Ay Dios mío Pero Bauer Dice El escorpión dorado Enfrentó a René Franco Y como cobarde Negaba todo Le dio miedo Vean la anécdota Pero en evidencia René sueña Con ser youtuber Es lo que les digo Que todos los que han fracasado Como youtuber Pues de alguna manera Nos tienen que echar tierra Pero pues nosotros Qué culpa tenemos En fin Pues claro A ver acá Qué ponemos Alfonso Sánchez Duro contra la ¿Quién es esa tú? A ver Lelo Dice Duro contra la Marrana Parada ¿Quién es la Marrana Parada tú? ¿Quién será tú? Ay no Alfonso Sánchez Dice Oye también está por aquí A ver Gabriel Niem Dice La GG Robotina Hora de robotina Ay ahora robotina No la friegue Belia Santa María Dice Saluditos Dice No seas feas De modos Está buenísimo El chisme Me quedé en shock Mira qué padre Que estén utilizando Gracias hermanita Mira acá escribió Kraus Bitsa Dice Los mensajes de Ninel Conde Pueden ser falsos Hay apps de Google De Watts Para hacer bromas Escritas Pues puede ser Quién sabe Pues digo Eso lo tienen que checar Y tienen que revisar Los teléfonos Para llegar a un A un Este Sí claro ¿Cómo se llama? Sí 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 Ay tú ¿Qué crees Que me acaban De contar? ¿Te acuerdas? Oigan hermanitas Por cierto Les digo Que el 5 y 6 De diciembre Vamos a hacer El último curso Del año De cómo ser Youtuber Y efectivamente Estamos muy contentos Porque fíjense Bueno Les digo Pero Ferreye GG Un huevos culero Y a todos los rajones Y crítico Te pasas Fer Y yo todavía leyéndote Oigan Estamos muy contentos Porque afortunadamente Muchos de los De las personas Que han participado En nuestros cursos Pues ahora ya tienen Su canal de YouTube Ahora ya están monetizando Ya tienen muchos suscriptores Ya están ganando dinerito Les está yendo muy bien Y entre ellos Miren El último ejemplo Que podemos dar Y que nos da mucho gusto Es el de los ñeros Este Los de Ah pues millón Los de barrio deportivo Porque miren hermanitas No, no, no Arrasaron Tienen Una semana Y dos días No, ¿cuántos días? Tres días, ¿no? ¿Se empezaron? Pues como dos días Una semana, dos días Nueve o diez días Más o menos Tienen que abrieron su canal Que abrieron así De abrir el canal hoy, ¿no? Así Y de subir un video De pues bienvenidos Todos, ¿no? Pónganle diez días Ok En diez días Ya mucha gente Se unió a ellos Y nos da mucho gusto Ya hicieron Ya hicieron su primer en vivo Tuvieron setecientas personas Conectadas El primer día Y ahí han ido Conservando mucha gente Bueno Pues ya el día de hoy ¿Verdad, Filip? Nos enteramos De que ya están Hasta monetizando Ya les autorizó YouTube Que moneticen En diez días Hermanitas Es decir A partir del día Que de hoy O de ayer No sé Este Ya, ya, ya Ya salen comerciales Y ya empiezan a ganar dinero Ellos, ¿no? Que nos da mucho gusto Y les deseamos mucha suerte Entonces, bueno Así como ellos Pues queremos invitar Este Pues a que la gente Se suscriba Este Y se inscriba A nuestro curso De cómo ser YouTuber Es cupo limitado Cinco y seis de diciembre Y es el último curso Que damos en este año Para que empiecen el 2021 Con su canal Y ganando dinerito Hermanitas Recuerden Esto del YouTube Es lo de hoy Y lo del futuro Ya cambió Completamente todo Ya no es la televisión Ya no es el radio Ya no es nada de eso Ahora es YouTube Entonces Ganen dinerito Hermanita Les va a ir muy bien Y justamente También, Filip Resulta con que Te acuerdas Del Papi Gamer Sí, claro Sí, por supuesto También estuvo Participando con nosotros Este, que él tiene Su canal de De ¿Cómo se dice eso? De videojuegos Videojuegos Ajá Pues ya hay un videojuego Que se llama ¿Dónde está el Filip? Miren, hermanitas ¿Eh? Miren Encuentren a Willy ¡Oh, bueno! ¡Qué onda con eso! ¡Ay, Papi Gamer! Se quedó bien divertido Muchas gracias Hermanita Sigan al Papi Gamer Oiga, búsquenlo Búsquenlo Así se llama Papi Gamer Pero hay varios Ahorita les voy a decir ¿Cuál es su canal? Porque Es el que tiene papi Con un número uno A ver Dice María Idalia Alejandra Rivadeneira Boite Bravo por los hermaneros Hermanitos ñeros Dice Gracias hermanita Dice Son tremendo Los chamacos Dice Gracias a tu curso A ver Léelo Dice Gracias a tu curso La manager De las perdidas Salió de allí De ese curso Y les va bien A las perdidas ¿Ay, a poco? Ay, no sabía Hermanita Pero qué bueno Pues sí Vamos a investigar Este Laura Torres Invita a la Titi Para que aprenda Cómo tener un buen canal Ya para que le hayan Ganado Loñeros María Dice Buen programa Y entretenido Ah, María También Le mandamos besos Envíale un fea de modos A mi papá José Que dice Esa bochillona Le digo Es voz de una melodía Para nuestros oídos Saludos Hasta Perú Y a tu papá Hermana Dile que no me esté echando Las plagas ¿Qué quiere? Pues si así hablo Ay, no, qué horror Dice Marvillén Hermanitas Hay pocos likes Y somos muchas viendo A Gigi y a Filip Apoyemos por favor Gracias Marvillén Te mandamos besos Y hermanita Son más de 22 mil Y con sus poquitos likes No la frieguen Hermanas Nos van a sacar Están viendo Que ya andamos En la cuerda floja Miren aquí está El canal del papi gamer Para que lo Para que lo ubique A ver Ahí está Si tiene un número Uno No creo No, no, no Pero lo van a ubicar Por las cestas del Pac-Man ¿Te acuerdas del Pac-Man? Mira ahí las tienen Ah, sí, a mí me gustaba El Pac-Man Entonces ahí está Ahí sigan al papi gamer Hermanitas Sandra Leticia Alcántara Moreno Dice Me quedé en shock Te amo Jorjito Eres increíble Ay, muchas gracias Besos a Rocky Y Filip Gracias hermanita Este, Naomi Camarillo ¿Qué dice Filip? Ay, dice mi Filip Yo te quito el frío Órale pues Y sí, vaya que sí Hace falta mi yo Sí tengo frío Todavía tienes frío Pues sí Ponte a barrer ahorita La banqueta Y se te quita Filip Ah, vas a ver si no Ahorita Oigan, les mando besitos A Pati Ferrer Pati, hermana Muchas gracias Por todo lo que me escribiste Y lo voy a tomar en cuenta Muchísimas gracias hermanita Este Ay, oigan hermanita Fíjense esto Les voy a decir algo Que me llegó De mi amiguita Marlene Este De allá de Playa del Carmen Irma Sánchez Muchas gracias Irmita Norma de la Rosa También te mandamos besos Fíjense Ustedes recordarán Filip Tú te acordarás también Cuando fuimos a Playa del Carmen Y que fuimos a la sex shop ¿Te acuerdas? Sí, claro Ah, pues fue cuando anda Hace un año Filip Cuando andábamos preparando Lo del baile Para el canto ¿Te acuerdas? Ándale Ándale, ándale Que lo del canto Fue en el mes de noviembre Octubre o noviembre No me acuerdo Octubre creo Noviembre Bueno Y un mes antes Fuimos a Cancún Y allá estuvimos tomando La coreografía Y toda la cosa Y después fuimos a Playa del Carmen A transmitir desde una sex shop De nuestra amiga Marlene Bueno Pues resulta Para los que vieron este video Resulta que había un columpio Hermanitas Colgado Que yo les dije Yo les voy a enseñar Cómo se usa el columpio A la hora de la hora Y ahí voy de madre ardiendo Oigan Pues yo nunca me había subido A una cosa de esas ¿No? Yo pensé que era un columpio normal Nomás levantaba las piernitas Yo dije Pues eso lo hago como sea No hermanas Pues miren Está bien guango El columpio ese Y aparte hay que meter los pies Como en unas Como si fueran patines ¿No? Y luego la cosa esa Se empieza a abrir solita Así Se abre solito Y entonces empezó Miren Para los que no han visto Ahí debe estar el video Pero Pero me empecé a abrir Así de las piernas La cosa esa Se empezó a levantar Y fui a dar allá abajo ¿Te acuerdas, Filip? Estabas A nuestra coreógrafa Como la corcholata Tirada en el suelo No te acuerdas No y lo peor Que no me podía parar Porque no me podía Zafar de los pies Porque tenía todo amarrado Ahí Una cosa horrible Bueno Pues eso fue hace un año Y me escribió Marlene Esta Esta La La encargada de ahí De la De la De la sex shop Y me dice ¿Qué crees que te tengo que contar? Le dije ¿Qué? Me dice Que Que el columpio Que en el que te subiste Que te caíste Dice Nunca lo pude vender Lo dejaste todo salado Pues sí Le dije Ay pues discúlpame Si quieres Yo te lo compro ¿No? Pues ya ¿Qué le hacemos? No ¿Qué crees que se le ocurrió? Que dice Que cuando vaya Para Playa del Carmen Porque supo que anduve Ahí en Cancún Entonces me dijo Hubieras venido a Playa del Carmen Dice Y hubieras Este Porque quiero que vengas Y me firmes O me ponga las huellas En el columpio Que tú también Filipe Que vayas Y que entonces Lo va a dejar colgado Ahí en la Sex shop Como memorabilia Vamos a hacer la primera Ya también la otra Ya va a empezar Ya va a empezar el museo Ya va a empezar el museo del shock Hermanitas De la sex shop Ahora se va a llamar Sex shock Así que bueno Pronto verán el columpio De la hermana Ahí colgado Con mis huellas Y las del filipo Yo voy a poner las de las pompas Porque pues de ahí Fue donde me caí ¿Verdad? Ahí las pongo Y este Ya va a estar en la memorabilia Así que muchas gracias Mi Marlene Pronto iré Marlene Te mandamos Es de Besal En YouTube Muchas gracias Es de Besal Te mando besitos Y Marce Cruz Castillo También te mando besitos Nos manda un Paypal Dice que no canto Como Ana Gabriel Dice que parezco La India María Ay que te haremos Ay son bien Oigan Tú a quién saludas Sí Saluda Mira tenemos por aquí Muchísimas gracias Ay 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 Está Ale Aleca Ruiz Dice Querida Gigi Envíale por favor Tus ardientes bragas En español A mi esposo Alfredo Y un con salsa Por favor Alfredo Os mando mis bragas Todas llenas de mí Disfrútalas Cómelas Muérvelas Son tuyas Luz Díaz Dice Te dice a verle Parece esa doña Navorita Dice Ay madre Ay madre Dice el otro No Brieguez Dice Nicole González Sex shop Descuento Para la Tabata Ay esa pobre Nomás Dice Mispec81 La cristal No dejaba títere Con cabeza No hermanitas No No lo que sabe Cada quien estaba Miren Estaba bien bonita No sé ahorita No la veo Pero estaba bien bonita Y un cuerpazo Que tenía la mujer Pues se la pasaba Como loca Y así ejercicio 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 Ay ya le decía Ya cálmate Tranquilízate hermana Music Music and ¿Qué? Music and Zombie Eres el guachango Marlén Castillo Yo te quito el frío Fili Estrenemos el columpio Como se debe Mira y está bien guapa La Marlén Oye pero hay que ir A playa Ah sí Hay que ir a playa De Carmen Por él Mira Nunca has agarrado Una así Así que Si no te agarras De broma Pero no Pásale el guach Órale Tienes antena Hermanita Marlén Nada más El pequeño Problemita Que tenemos Mosquita Q Mándame un fea De modos Que fea de modos Mosquita Q Nada más Nos suscribes Ese si te vale gorro Elena Gómez Gigi Fili Salúdenme Que bellas de modos Elena Gómez Hermanita Besitos Ay ya ni hablas Fili Nomás tus besos Eso Marlén Marlén Granillo Ah cómo no Dice Me quedé en shock Gigi Invita a las perdidas Hermanita Saluditos Al Fili Ya di mis tres likes Yo pensé que ya no salían Fíjate Las perdidas Pues dicen que las invitemos Vamos a buscarlas Te acuerdas ¿Te acuerdas cómo salieron En una telenovela También? Bien Ahora sí que todas perdidas Las pobres Belén Chagoya Saludos hermanas gemelas Gracias hermanita Azucoba Pijamada Gigi Mañana es la pijamada A las ocho de la noche Hermanita No se te olvide Para que te conectes Mónica Mónica Munguía Gracias Dice Ahora la otra Ay Dios mío Te mandamos besos Mónica Besitos No no ¿Por qué les gusta Esa palabra hermanita? A ver Díganme Dice linda Yasmín Andas como caja fuerte Filip Bueno y si te contara Mira Negro Dorado Rojo El pantalón morado Ay ya ¿Para qué te platico? No y los tenis De colores Este Ave Fénix Dice Que no leemos Los de cero pesos ¿Cómo no Ave Fénix? Si aquí andas de madre Ardiendo hermanita No nos digas Por supuesto Que los leemos Deja ver Que no Este Se habla Filip Miriam No viste Un día A ver Saluda Saluda Miriam Ponce De León del canal El umbral del miedo Oficial Te mando saluditos Hermanita Te voy a ver ahí En tu canal El umbral del miedo Te mando besitos Gracias Si me da miedo Con su vocesita Esa que tiene No Ay si Filip Pero Y tú Con tu En vivo Del miedo Nos quedamos Cagados de risa Estamos ahí De ver tus caras De terror Que haces Ay no O bueno Pues me da miedo Yo que te digo Oye No Te estaba diciendo Que si precisamente Ahorita que dices Del canal Del olárido Una vez Este No ves que tuve ahí El de los médicos Del cielo A este Janfra No se como se llama Ay que se llama bien raro Fíjate Defta se llama El maestro Defta Yo no lo vi Antes Ya hasta el ratito Me dice Amar Ya está El maestro Defta Conectado Que no sé qué Salgo con este gorrito Mejor con este Que traigo Pues no sale el otro Y sale con un gorrito Igual parecíamos Gemelos Ay no Que horror Y luego el otro Pobre que ya se estaba Durmiendo A ver A las 5 de la mañana Pues si estaba hasta España Pues como no Dice Luna Silva Agárrate Agárrate René Franco Que ahí te vamos Ay no La friegue hermanita Ariana Flores Gigi Necesito escuchar Tu melodiosa voz Por favor Canta tu muñeca Porque eres un lobo Ahorita cantamos Hermanita Este Señor López Dice una cumba Para Luisa Costa Villarreal de Culiacán Que está echando Huevoneado Que está echado Huevoneando Viendo en shock Ay esa es bien huevona La Luisa Costa No ves que fue Agarrar hombre ayer Hermanita Allí en la Culiacán En la esquina Ay llora Y por eso Sí Filipe Sí Se la echan todos Dicen que está de buen ver La Luisa Costa Villarreal Dice Ay que dice José Gutiérrez Filipe Dice Gigi Es René Franco Así como Que dice Como el perdido del pelo Así como Perdió el pelo Perdió la memoria Antonio Aranda Saluditos Dice Con salsa Hasta el cielo Para su perrita Creta Que la durmió Después de 15 años Ay Creta Te mando besitos Mi reina Hasta el cielo Gracias por haber existido Creta Este Pepe Mandalas Quiere un combo Combo hasta Perú Pepe Mandalas Hermana Te mando besitos Pepe Mandalas Siempre nos está Mandi mande correos Muchas gracias Pepe Miguel Castro Este Saluditos Miguel Castro Hermanita Flora Flora Alemán También quiere una hermana Para Martín Navarro Que es fan Martín Navarro Hermana Martina Te mando besitos César Zúñiga Saludos a la abuela Felipa La abuela Felipa Hermana Le mando besitos Y esta abuela También la que tenemos Aquí Gracias hermanitas Oigan pues todavía No salen de la audiencia Siguen metidos ahí Así que bueno No podemos hacer ya nada Ya no podemos contar nada Ay si Ay no Priegue Es Filipe Mira Dice Fátima Gigi el Filipe Eclipsó tu outfit Miren el mío Tan carísimo Miren Que viene con Con muchas firmas ¿Dónde están? Espérenme Ay Pues es el de la secundaria Cuando saliste de sexto Mira Le puse Le puse las firmas Aquí de todo mundo Mira Mira Filipe De nada me sirvió Gastar tanto Dice FC El Fili parece Chili Willy Ándale Oigan hermanitas Ya nos vamos Muchísimas gracias Por conectarte Con nosotros Fuimos más de 22 mil De hecho ahorita Todavía hay 20 mil Conectados Muchas gracias Ah no Pues muchas gracias Este Te vas a conectar En la noche Filipe Al ratito mi George Diez y media de la noche Ahí Bueno ahorita lo voy a correr Aquí con los ñeros Porque van a hacerse en vivo Ya los vas a las 5 Pero a las 10 y media Yo voy a estar ahí En el canal del Filipe Los espero Por favor Recuerden que el día de mañana Tenemos en vivo Dos de la tarde Bueno por ahí De dos 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 Tres Por ahí más o menos Pero este Tenemos una cita No lo olviden Y posteriormente A las 10 y media Otra vez Aquí estaremos En el canal del Filipe Muchísimas gracias Por haberse conectado Con nosotros Gracias mi George Gracias al Roque Que anduvo por ahí Dando lata Y gracias a todos ustedes Por habernos acompañado En esta tardecita fría Por lo menos Aquí en la Ciudad de México Bastante Bastante fría Pero muchas Muchas gracias Y bueno hermanitas Pues ya nos vemos Mañana Ya saben Mañana tenemos Pijamada A las 8 de la noche Ok Les mando muchos besitos Gracias mi Filipe Cuídense mucho Y esto fue En shock Gracias hermanitas Estando yo sentada En la arena De la playa Viendo el mar Un hombre guapo Venía remando En una barca Que venía Aproximándose Hacia mí Él me miró Me sonrió Y yo coquetamente Viendo Hice como Que no vi Me dijo Hola ¿Por qué tan sola? Porque se me hinchan Los canates Gracias Más vale sola Que mal acompañada Adiós Másale Másale Másale